Caminen por la calle, pregúntenle a la gente cómo está. Si hasta los que lo votaron están con ustedes, están mal. La crisis nos afecta a todos, pero a los que menos tienen se les siente mucho más. Y cuanto más abajo va, más abajo se siente el hambre. Yo la voté a Cristina, yo la voté a Cristina. La voté, no me da vergüenza decirlo, la voté, pela. Pero me cansaron, me cansaron, pela. Hay que hacer otro cambio. Se bajó Macri. Lo mejor que puedo hacer. Lo mejor que puedo hacer. ¿Quién te gusta? Mi ley. Mi ley. ¿Probaron cuántos años con el peronismo? Con el radicalismo y cómo nos está yendo. Cada vez peor. ¿Votaste a Cristina o a Macri antes? Antes le había votado a Cristina. Antes le había votado a Cristina. ¿Y estás arrepentido? Sí, totalmente. Sí, sí, porque le dan mucha plata a la gente que no labura y a los que laburamos y nos perjudican la gente. Que te cortan la calle, llegamos tarde y perdemos mucha vista a nosotros. ¿Vamos con Macri? Sí, está bien. Tendré que bajar Macri, Alberto, Cristina y toda la casta política. ¿A quién votamos? ¿Pero algunos tienen que quedarse o no? No, aquí vamos a votar. Decime vos una opción. No, yo tampoco te puedo decir. Si todo no es chévere. Todo es chévere. Dos turnos laburo. Independiente. Dos turnos. Pagamos unos tributos. ¿A dónde llego? ¿A comer o si llego? Llego. Cagado de hambre, pero llego. Sí. Pero con plata no. ¿Elegís que comer o no? No, se come lo que se puede. Se come lo que se puede. Y la carne del gobierno me gustaría, ahora que hay una cámara, preguntarle a Alberto si la cocinera cocina la misma carne que nos quiera hacer comer a nosotros. Miren que me encontré. La carne de los precios justos. Vamos a ver la falda. 6,75 el kilo. Hijo de puro. Mirá qué es esto. Pura grasa. A ver si el asado se fue un poco más. 1035. No. Oye, ¿dónde está la carne acá? No te pueden vender esta nada. No puede ser. No puede ser. Preguntarle a Alberto si la cocinera cocina la misma carne que si nos quiera hacer comer a nosotros. ¿Vos decís, che, lo pusieron de nuevo o no? Esperá que te explico. Esperá que me va a parar. La realidad siempre triunfa. La cruel verdad siempre triunfa. Siempre triunfa la verdad. Siempre. Vos podés esconder la tierra debajo de la alfombra durante un mes, dos meses, tres meses, un año, cuatro años, diez años, dos décadas. En un momento la tierra te tapó. La realidad te da un golpe en la jeta, en la cara. Sin duda, sin duda. Antes que nada, antes que nada, proscribir la razón. No sean pelotudos con que guionamos las cosas. Salimos con una premisa a la calle. Antes que nada, anímense a salir a la calle. A los taramanas que andan diciendo, ay, el pelado esto, el otro. Primero anímense a salir a la calle. Cuando se animen a salir a la calle, vayan, pongan un micrófono, hablen con la gente, sin ningún tipo de red. Sin ningún tipo de guion. Muchas veces sin productor, como fue el lunes con esto que acabamos de ver. Después de todo eso hablamos. Después de todo eso hablamos. Ah, y cuando salgan a la calle puedan hablar con la gente. Porque muchos de los que dicen, ah, el pelado tiene todo guionado, no pueden ni dar tres pasos en la calle. Que le dicen de todo. ¿Sí? Que cómo cambiaste de opinión, que te vendiste, que te garparon, que el sobre, que el libro, que la mar en coche. Que una cosa decía una cosa y después otra. Así que no me vengan con eso de guion, porque me la tienen bastante pobrido con eso. No guionamos nada. Nada, absolutamente nada. Es más. Es más. Enfocame a ver si tengo algún papel acá. Enfocame a ver si tengo algún papel acá. Mirá. Enfocame a ver. Sacá el graf. ¿Tengo algún papel o no? La directora del canal me dice, pelado hace un guion para hablar. Siempre me dice, pero pelado tiene que tener un guion para hablar. No tengo nada, no tengo guion, nunca escribo, ¿no? Escribo porque escribí un montón de veces. Escribí millones de notas. Millones. Porque laburé en gráfica más de 20 años. Pero cuando vengo al aire y no escribo, no tengo nada. A veces me dan los papeles de la rutina, los pierdo. ¿Está bien? No, no tengo nada. No hay guion. No tengo guion acá, pero ya tengo un guion en la calle. No sea pelotuda. Ah, pelotuda. Así es. Hablamos en inclusivo, ¿no? También no se ofende a nadie. ¿Dónde vive el jefe de... El jefe de gabinete, Rossi? ¿Dónde vive? Hoy fue por primera vez al Congreso a dar explicaciones y demás. José Luis Esper le dijo de todo. Esper viene en un ratito, en un ratito nada más. ¿Dónde vive Rossi? ¿Qué dijo? ¿Dónde? Ah, en Rosario. No, pues dijo, hay que salir a la calle, dijo. La carne, lo que va. Que en 2018 ahora no sale nadie a la calle. ¿Y si sale, qué sale? ¿Con antiojeras? ¿Con los virus polarizados? ¿En helicóptero? ¿Cómo salen? Mirá lo que decía Espera Rossi. Ahora hablo con José Luis. Dale, vamos. Nunca me insultaron tanto como usted. Se lo quiero decir, tiene un mérito. Si quería sacarse una cucarda, tiene un mérito. Supongo yo que será que es su forma fascistoide de expresarse. Su forma fascistoide de expresarse. La inflación, señor jefe de gabinete, un gran ignorante supino usted. Es un fenómeno monetario. No es como dice acá en su informe, un fenómeno multicausal. Usted que es perezoso para aprender, yo le voy a decir cómo se razona el tema inflacionario. Como el mercado de la papa. Cuando sobran papa, ¿qué pasa con el precio de la papa? El precio de la papa cae. ¿Tan difícil es que a usted le entre en la cabeza la inflación de su fenómeno monetario? De eso usted no ha dicho una sola palabra. Yo lo escuché atentamente y usted ni siquiera tiene la educación de mirarme cuando le hablo. Además de cobarde, no, míreme acá, me tiene acá. No te hagas el canchero. Caradura. No hablaste nada de la inflación. Acá hay que bajar impuestos. ¿Dónde está la gestión del gasto público? La gente no da más de pagar impuestos. De eso tampoco dijo nada usted. Te digo la verdad, a mí Esper me da lo mismo. Ahora voy a hablar con Esper. Ahora voy a hablar con Esper. A ver, se lo voy a preguntar a él. Pero ¿sabes qué? Tiene razón. ¿Qué cree que te diga? Tiene razón. Va al jefe de gabinete y hablan de la importancia del agua en la navegación. No hablan de los temas centrales del país. No salen a la calle. ¿Por qué no salen a la calle? ¿Por qué no salen a la calle? ¿Cuál es la importancia del acuerdo o del encuentro bilateral entre hoy, entre el presidente de la Nación y Biden? ¿Cuál es? Ahora se lo voy a preguntar a Burguenio. Se lo voy a preguntar a Prado. Voy a hablar con Angulo también. ¿Cuál es el acuerdo visceral, medular, trascendente que se hizo hoy? ¿Le va a cambiar la vida a quién? ¿Por qué? Ni Cristina está de acuerdo con ese encuentro. ¿Qué? Ah, por celos. Ah, por celos. Ahora vamos a escuchar al presidente de la Nación, que también está en otra película. Completamente en otra película. La vicepresidenta de la Nación, ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. ¿Sí? Hablando de Ted Cruz, ¿no? Ted Cruz, un legislador estadounidense que, bueno, que la cuestionó. Escúchenme, yo me tomé el trabajito de entrar a los medios estadounidenses. Agarren cualquiera. Si querés hacer lo en vivo, querés hacer lo en vivo, entrá al que vos quieras. Al que vos quieras. ¿Cuál le gusta? Al azar. Al azar. Entrá y fíjate si la reunión entre Biden y Alberto Fernández, ese tema central, o lo que dijo Ted Cruz de Cristina. No existimos. A ver si lo entendemos una vez. No existimos. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos se está discutiendo Cristina Fernández de Kirchner? ¿De verdad? ¿Ustedes creen que en Estados Unidos, la gente en Utah, en Minnesota o en Kentucky, pregunta por Alberto Fernández? ¿De verdad lo creen eso? ¿De verdad creen que saben dónde queda Argentina? ¿De verdad creen que le importa lo que sucede en Argentina? Nada le importa. Nada. Absolutamente nada. Biden tiene 78 mil. Encuentra los bilaterales. No es que solamente se encuentra con Alberto Fernández porque es una potencia emergente que está dando cátedras al mundo, como no quieren hacer creer acá. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. Nada que ver. Claro, vos dirás, el último encuentro de estas características con una persona del peronismo fue con Néstor Kirchner. ¿Sí? Porque lo había tenido Mauricio Macri con el presidente Trump, que además eran amigos previamente a que ambos fuesen mandatarios. Y recién la primera vez que se... ¿Cómo? Y antes con Obama. ¿Macri con Obama? Y antes con Obama. Y Macri con Obama. Claro, y Macri con Obama. Pero presidente peronista no. Néstor. Néstor. Cristina no. Menem. Sí, bueno, no. Está bien. Sí, Menem ni hablar. Con una salvedad. Entonces ahora... Pero realmente, dame un corte, entrá de Washington Post. Y fíjate si el título principal es la reunión de Alberto. Pero por favor, por favor, te escucho vos, Prado. Con una salvedad. Sí, las que quieras vos. ¿Cuánto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, regala las bilaterales? A lo que viene, el momento que Néstor Kirchner se juntó con Bush, al momento que Macri se juntó con Trump, es mucho más fácil conseguir una bilateral con Biden ahora que con un ex presidente norteamericano hace cuatro años. No tengo arrequejo, está el pedo acá. No, está laburando arrequejo, es un capo. Lo tengo acá arrequejo, lo atendé, capaz que lo atiendes, ¿y vos? Este es un momento de mucha debida. Cuando fue la cumbre de las Américas el año pasado, regalaba a las bilaterales Biden para buscar apoyo por la situación que tenía en su país como consecuencia de la inflación, los problemas internos que tiene y el peso del partido republicano que es mayor que a 2020. Insisto, están jugando con fuego, están jugando con fuego. Me puse a mirar la cuenta de Twitter de Cristina, de la vicepresidenta de la Nación. Nunca habla de la inflación. No. Nunca, jamás. ¿Dónde vive? Y de la inseguridad tampoco. Que Estados Unidos está en contra de la Argentina por YPF, ¿qué estamos hablando? ¿De qué hablan? Pero de verdad, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Bueno, tal cual lo dije, proscripción. La razón está proscripta, señora vicepresidenta de la Nación. Con mucho respeto se lo digo. Lo que está proscripto en Argentina es la razón, o la sin razón de ustedes, los dirigentes. Han proscripto la razón, han proscripto el sentido común. Han proscripto la verdad. ¿Qué dice acá? Ah, Cristina habla de todo menos de la inflación. Tal cual lo dije, proscripción. Y para que nadie tenga duda, del norte le llegan refuerzos del Partido Judicial a Comodoro Pi. Ustedes, sinceramente, ¿ustedes creen que Biden, o quien sea, está preocupado, de verdad, por la condena? ¿Cristina está condenada, no? Sí, claro. ¿Ustedes creen que alguien está preocupado por eso? Sinceramente, ¿de verdad pueden creer eso? ¿Ustedes creen que Cristina es una figura central en Estados Unidos en la política? Para que la política estadounidense esté debatiendo Cristina Fernández de Kirchner. No existe, con respeto. Un senador de Estados Unidos, un senador, pide que se investigue a Cristina Fernández, a Cristina Kirchner, por corrupción. Ted Cruz, aliado de Trump, hoy el presidente de la nación lo criticó, dijo que era un tipo marginal. Bueno, Alberto defendió también a Cristina. Bueno, acá sigue. Todo esto sube Cristina. Un hilo que hizo. Hizo un hilo de Twitter. Ted Cruz, el senador de Estados Unidos, que más dinero recibió de las empresas de petróleo y ganas de 2018. Y acá tenemos vaca muerta, segunda reserva de gas y cuarta de petróleo y ganas a nivel mundial. Bueno, ¿y? Sí, ¿y? Pará, horrible Ted Cruz, la verdad. ¿Qué sé yo, Ted Cruz? No sé, horrible. Usted es horrible, Ted Cruz. Pero esta mujer está condenada. ¿Usted está claro esto o no? No está proscripta. Está condenada. Además hay otra cosa. En teoría, el senador presidente de la nación, con la primera dama, con los guantes de Lady Gaga, y el avión vacío, con los músicos arriba, el que cuida el perro, el peinador, el coafer. ¿Manicure se dice? ¿Cómo se dice? ¿Manicure? Sí, ¿manicure se dice? ¿Porqueño? Si está tratando de acercar posiciones con Estados Unidos, no sé qué posiciones. ¿Para qué? No lo tengo en claro. Si fue a pasar la gorra, no lo tengo en claro. Nadie lo tiene en claro, ¿correcto? No, está clarísimo. Sí, ¿a qué fue? A pasar la gorra. A pasar la gorra, bueno. Lo cual no está mal, ¿eh? ¿Eh? No, bueno, fue a pasar la gorra. Fue a pasar la gorra. Antes de la reunión, para pasar la gorra, la vicepresidenta le afaró la gorra. ¿Me entendés? Le afaró la gorra. La vicepresidenta dice, no, dame la gorra. ¿Me entendés o no? Vos imaginate a Biden. Dice, pero esto está todo loco. ¿Cómo es? Me apagetís algo de eso. Pero, pará, escuchá, escuchá. Vos ubicaste. Biden, un tipo mayor, además, ¿no? Presidente de la presidencia. Sí, bueno. Dice, che, ¿qué onda, Alberto Fernández? No, un buen tipo, macanudo, toca la guitarra, ¿sí? Toca la guitarra, ¿no? Macanudo. Que viene el peronismo, pero el tipo dijo que era socialdemócrata. Le hacen como un mapa, ¿no? ¿Está bien? Estuvo bolonqui con la pandemia, la fiesta de olivo. Le hacen como un panorama, ¿no? La encuesta no anda bien para ser reelecto. No, le escure. Che, ¿y qué onda? No, hasta ahí va todo bien. Buen tipo. Bueno, vamos a recibirlo, vamos a hablar. Fenómeno. Jorge Arguello hace todo el encuentro, ¿no? Que es un gran diplomático, Jorge Arguello. Un gran diplomático. Hace todo el encuentro. Bueno, bárbaro. Se está por juntar. Dice, ¿a qué hora viene el hombre este? Porque, a ver, no es que fue a la Casa Blanca a hablar con Alberto nada más. ¿A qué hora viene? A las cuatro. Bueno, fenómeno. Cuatro menos diez. Dice, che, escuchá, hay una mujer en Argentina que está puteando acá. ¿Quién es? La vicepresidenta. ¿Cómo? ¿La vicepresidenta del hombre que viene ahora? Sí. Está todo loco. Dice, ¿cómo está puteando acá? No entiendo nada. Claro, en realidad, te cruces republicano y va y vienes demócrata, ¿no? Claro. Sí. Pero, a veces, y en la diplomacia, cuando hay un cuestionamiento hacia el país, no importa el partido, porque se toma que se está cuestionando la nación, ¿correcto? Vos ves el primer tweet. Te escucho. A ver, no es. Lo que quiera, Burguiño. Obviamente, no es el día, no era el día para andar tuiteando en contra de Estados Unidos. No, nunca. Porque, además, no dice los republicanos, los trumpistas, dice el norte. Claro, el norte. Ahora, ¿cómo que mire otra cosa, no? Salta, Formosa, será el norte. ¿Qué es lo más importante de este tweet? El tercero. Sí. Este es el segundo. ¿Por qué nos dejaron afuera? Sí. Está diciendo, por tercera vez... Sí, que a mí no me atendió. ...que no va a ser candidata. Ah. No, no, no. ¿Por qué nos dejaron afuera? Está hablando de la proscripción. ¿Por qué nos dejaron afuera? Por tercera vez... Pero, a ver, nadie le dejó fuera de nada. ...que está diciendo que está afuera. Pero... Y la última frase. Sí. Se nota mucho. ¿Quién dice se nota mucho? ¿Quién dice? ¿Quién es... ¿Quién le utiliza esa frase? Sí, Axel. 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 ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere que sea candidato a presidente. Ese... Eso lo decís vos. Ese que más mide, ¿sí? Tate, Axel, viste, el primer gobernador de la provincia de Buenos Aires y fundador de la ciudad de La Plata fue Dardo Rocha, ¿correcto? ¿Estamos bien? Entonces, si yo derribo a Davia, a nivel nacional, de Dardo Rocha en la provincia, ¿no? ¿Correcto? Está atado. No, no, está agarrado, ¿no? Dice, de acá no me... Se encadenó el tipo, de acá no me voy, ¿o no? Digo, es un candidato. ¿Qué dijo él? Salvo que me lo pida Cristina. Sí. ¿Y si se lo pide? Bueno, sigue la señora vicepresidenta. Una consulta, ve que decían el... Vaca Muerta YPF, año 2012. ¿Con quién firmó el acuerdo de explotación, el primer acuerdo de explotación YPF? ¿Con quién, con Llorón? ¿De qué origen es esa empresa? Del Norte. Sí. Yo tengo... Pero no de Salta, ni de Jujuy. Yo tengo una... Ah, Norte lo debería haber puesto con mayúsculo, ¿no? ¿Lo puso con mayúsculo? Claro, no, lo puso con minúsculo. Ah, lo puso con minúsculo, lo debería haber... Sí, profesor Gulen, ¿no? Correcto, ¿no? Sí, Norte, porque es un nombre propio de un lugar. Ahora... Por cierto, fuera poco, cinco días antes de que intenten asesinarme, el señor Norte Cruz había pedido sanciones en mi contra por las acusaciones del fiscal Luciani. Como verás, todo hace juego con todo. ¿Qué carajo tiene que ver Luciani con el atentado a la vicepresidenta de la Nación? Un atentado objetivo, repudiable, atroz. ¿Qué carajo tiene que ver el chancho con la velocidad? Viene muy mal hablado. De verdad, ¿qué tiene que ver? El kirchnerismo lo enmarca, el kirchnerismo lo enmarca. Pero está bien, bueno, el kirchnerismo dice que es el mejor gobierno de la historia del país también. No, 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 vos preguntás, yo trato de acercarte una idea. Dice que no hay inflación. Escuchame, ¿qué tiene que ver el atentado, Cristina? Horrible, condenable, repudiable y demás, de tres, cuatro lúmpenes, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con Luciani? ¿Con Tecruz? Nada. No, con Tecruz, ¿con Luciani? El kirchnerismo dice que... No, pero vos te pregunto, ¿qué vos sabés? ¿Con Luciani? ¿Con Vaca Muerta? Nada. ¿Con el superagente 86? No se sabe, ¿no? Nada, de eso no se sabe. No entendés que tiene nada que ver, ¿no? Sí, dale. Leé dos cosas. Primero, algo hay que decirle a la militancia el día que Alberto Fernández se reúne con el archienemigo Biden que nunca recibió a Cristina. Segundo, una sofisticación. Para, para, repíteme eso, ¿cómo lo de la militancia? A la militancia. A la militancia. Que tiene como archienemigo... Tráeme un termo, tráeme el termo. Hay un mensaje también para dentro del señor. Yo no tengo nada que ver con esta reunión que dentro de un rato... Escuchame una cosa. Va a acontecer en la casa. Pero escuchame una cosa. Entonces le hablan al universo termo. ¿Esto qué es? ¿Un celular o un avión? Depende. Depende. La puta, mamá. ¿Qué es esto? A ver. Para, ven acá, ven acá. Depende. Puta, me parió. ¿Esto qué? Pará. ¿Esto qué es? Perdón. Para la militancia. Pará, no me vuelvas loco. ¿Esto qué es? Es lo que vos me digas que... Pará, requejo, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Un sillón? Una silla. ¿Una silla? ¿Está bien? Sí, señor. ¿Un dinosaurio es esto o no? No, una silla. ¿Es un dinosaurio esto o no? Una silla. No. Bueno, Cristina dice, esto es un dinosaurio. Sí. ¿Sí? Y va la militancia de ese burón y dice, dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio. Dinosaurio. ¿Me entiendes? Cada tanto. Pero cada tanto tiene que mostrar un dinosaurio. Me caban un pedo todo acá al final. En el otro lado me caban un pedo tanto. Son terribles. Igual, mucho de lo que hoy tuiteó Cristina se explica por algo que tuviste vos recién en la mano. Sí. El teléfono celular. Ah, sí, ¿por qué? Porque una de las cuestiones que se espera que la Argentina tenga definiciones en muy breve tiempo es la licitación del famoso 5G. Hay una gran duda si Argentina va a utilizar el modelo de Estados Unidos. Pero si en Argentina... Pero esto es importante, Esteban. El modelo de China. O el modelo de China. El núcleo más duro del kirchnerismo quiere que la empresa que provea la tecnología de conectividad 5G sea la empresa de China. Y en el gobierno hoy por hoy no saben cuál de las dos. Si la de Estados Unidos o la de China. Mucho de lo que está diciendo acá la vicepresidenta y estas críticas hacia un senador de Estados Unidos en el momento en que el presidente está en la Casa Blanca... Pero no se puede analizarla sin razón, Prado. No podés analizarla sin razón. Te estoy dando uno de los ejemplos por el cual el kirchnerismo le tira al presidente en este momento. Es muy importante eso. Es muy importante, aunque parezca menor. No, no sé por qué. Es muy importante porque... ¿Tenés cómo funciona esto? Lo digo con respeto. Viene un alcahuete de Cristina y le dice, Che, mirá, viste a Ted Cruz. Uy, subí, que hacemos un lío bárbaro con esto. Sí, matalo a Ted Cruz. Y empieza a subir. Así funciona. ¿Ustedes creen que hay una think tank, se dice ahora, no? Sí. Hay una usina de pensamiento gigante, atrás, todo general. No, pero Cristina, el entorno de la vicepresidenta maneja... Esteban, por supuesto que hay un think tank. ¿Cómo? Por supuesto que lo ve. Se llama patria. Patria, bueno, es una usina... Es la única usina para hablar boludece, la verdad. Es la usina para hablar boludece. Bueno, pero eso lo decís vos y quizás tengas razón. El 35% de la Argentina necesita alimentarse de esas cosas, su cabeza. Sí, pero vos estás diciendo que hay un sector de la Argentina que no piensa. O que necesita algún tipo de argumento para decirlo de esto. Ah, sí, se llama sesgo de confirmación, se llama eso, ¿no? El 35%, a ver, puede ser menos, pero supongan que es el 35%, está diciendo lo mismo de vos en este momento. Ah, que soy un pelotudo. No, pero eso tiene razón. No, pero lo del pelotudo es verdad, eso no pasa nada. Y debe haber en este momento otro canal que está riéndose de la gente que piensa como vos. Sí, escuchá, esto es un vaso, sesgo de confirmación se llama eso. Una copa, una copa, sí, estudiante tiene muchas. Once, para ser más preciso. ¿No? Una copa. ¿Está bien? Está bien, es una copa, un dato objetivo, verificable y demás. ¿Eh? ¿Cómo? No sé qué ejemplo va a ser. Hay mucha gente, esa gente que vos me decís, ese 30%, 35%, ¿sí? Que le hacen creer que esto es una copa de vino, una botella de vino. ¿Está bien? Sí. Y vos le mostrás la copa con agua. Pero como Cristina dice que es una botella de vino, todo el mundo va atrás y dice, no, es una botella de vino. Esta es la misma pelotudez de la proscripción. ¿Qué es una pelotudez? Digámoslo de verdad, no está proscripta. Mirá, la proscripción es una cuestión que emanaría, ¿sí?, de una fuente del poder ejecutivo. Que emanaría Alberto Fernández diga, no puede ser presido, no puede ser candidato. Exactamente, y que obviamente está absolutamente ligada a la ilegalidad. Es decir, proscribir algo a alguien, a alguien, es un delito, es ilegal. ¿Está bien? Perón. Perón, ahí está, te gusta, Perón, fenómeno, ahí está. ¿Quién lo ha decidido? ¿La judía? No, el poder ejecutivo. Acá hay un fallo judicial. Hay un fallo judicial. Primero, no hay proscripción, de fallo judicial no puede haber proscripción. ¿Correcto, doctor Sáquez o no? Claro, correcto. No, es un fallo judicial, primero. Y además, la otra sin razón, es que el fallo judicial la habilita para ser candidata. Entonces, Cristina dice que esto es una botella de vino y vienen 35% de amigos tarambanes y dicen, botella de vino, botella de vino, botella de vino. Y qué bueno el vino, ¿sí? Y si está picado es culpa de Macri. ¿Me entendés? Vos fíjate, dame orgullo, vuelvo a Estados Unidos. Arguello es un diplomático, avesado, ¿sí o no? Prado, vos sabés mucho el tema. ¿Sí o no? Un cuadro de... Sí, Burguenio. Podría ser incluso embajador en el próximo gobierno. Sí, es más, y podría ser canciller, un tipo, no. Histórico del peronismo, condujo, presidió la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados. ¿Sabés por qué lo echó Cristina? Un tipo con larga trayectoria. ¿Vos te pensás que Arguello, a mí me contás, ¿vos te pensás que Arguello no sabe que la primera dama no puede bajar como Lady Gaga? Mira, pero de verdad, de verdad, mirá, porque yo no es que estoy criticando al gobierno, estoy observando. Porque el gobierno tiene muchos cuadros interesantes. Mirá, te voy a nombrar otro, te voy a nombrar otro que también sabe mucho de Política Internacional. Hoy ministro de Defensa, Tayana, ¿no? Sí. Tayana conoce Política Internacional, ¿sí o no? Sí, un gran cuadro el peronismo, no hay duda de esto. ¿Sabés por qué renunció? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la Cámpora iba a usar una oficina que le corresponde al canciller. Bueno, ¿vos creés que Tayana le puede recomendar, che, bajá con los guantes, dije Lady Gaga de Maduro, no sé de quién? ¿Por qué lo echó? Arguello la vez pasada por lo de Harvard. Claro, contalo, contalo, contalo. Cuando le preguntaron, ¿permitió? Bah, ¿permitió o no? Ella fue a dar una charla a Harvard y hay una alumna, un alumno. ¿Que lo organizó Arguello? Sí. Ella le pide... Abogada exitosa, de ahí viene la frase. Ella le pide en su anterior viaje a Estados Unidos, su último viaje a Estados Unidos, que le organice eventos académicos. Y Arguello organiza una reunión en el Instituto de Política Latinoamericana de Harvard. Sí. Y ahí es donde le preguntan, ¿te acuerdas de lo de la matanza? Esto no es la matanza, esto es Harvard, no es la matanza. Sí, buscálo, buscálo, buscálo. Es cuando ella dice que es una abogada exitosa. Arguello lo organizó él, le echaron la culpa, meses después lo echaron a Arguello. Es cuando dice ella que es una abogada exitosa. Que había hecho una muy buena gestión en Estados Unidos antes. Bueno, es lógico que si en Argentina hace la cosa bien, te echan o no. Si le hace la cosa mal, te premian. ¿O no? ¿Se entiende esto o no? Hacé la cosa mal, te premian. Hacé la cosa bien, te echan. Bueno, está lleno de casos. Victoria Donda, ¿sí? Te cuento algo. ¿La premiaron o no la echaron? ¿Se fue? ¿Cosigó el abogado enseguida o no? ¿No? Y así... Bueno, conseguir el abogado. ¿Cómo? Conseguir el abogado. Y así aún algo así. Me estoy olvidando de algo. Está Massa en Estados Unidos también, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿También fue a pasar la gorra o no? Sí. Todo va a pasar la gorra. Lo ve a Massa, ¿no? Por la gorra. ¿Cuál es la gorra más grande? No está mal. Pero nadie está criticando. Yo no criticé a Alberto. Van a pasar la gorra. ¿Cuál es la más grande, la gorra de Alberto o la de Massa? No, es la misma. La misma gorra. Porque la agujera... La gorra. Uno un sombrero. Otro dice que llevaba de la bolsa esa como la de la arena, ¿viste? Una bolsa así, gigante. Bueno. ¿No? Entonces va Massa con la bolsa de la arena, con la gorra y demás. Llega acá, che, ¿qué onda? Mirá, necesitamos unos dólares. Argentina está complicado el tema. Necesitamos dólares. Está claro que se necesitan dólares, ¿no? Las reservas son 4.000 millones líquidos, ¿más o menos? Poquito menos. Poquito menos. Bueno, bien. Bastante menos. Necesitamos dólares, sí. Porque tuvimos que meter manas con los fondos de pensión. La sequía, la sequía. Ahí volvió con esto, la sequía. Bueno, nosotros. Malas políticas, malas prácticas, ¿está bien? Bueno, eso no lo vas a decir. Bueno, no. Mala política, malas prácticas. Claro, si no decís yo soy un tarapá, no, es verdad. Entonces, el tipo va, la guerra, la pandemia va. Macri. Va, buena onda, tiene buen lazo en Estados Unidos, va. Fenómeno. Está con la gorra así y está uno por ponerle una monedita, ¿viste? ¿Sí? Y lee el tweet de Cristina. ¿O no? Y lee el tweet de Cristina puteando al norte. ¿Se entiende? ¿Se entiende el sinsentido de todo esto? Es un gran sinsentido. Esta gente, esta gente, no quiere que al país le vaya bien. O algunos sí y otros no. ¿Me explico o no? Vos mandás a una persona, X, González, que tiene que hacer un acuerdo en Estados Unidos para traer plata. Y quien gobierna, elegido por todos los argentinos, por la mayoría que representan a todos los argentinos, a cargo de la vicepresidenta de la nación, implícitamente está desautorizando a quien fue a buscar plata. Porque si vos mandan a buscar guita a un tipo y dice, no, allá los del norte son todos los delincuentes. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Mirá, Alberto Aguay con Biden. Esa es la reunión de hoy. ¿Eh? Esa es la reunión de hoy. Sí. No habla inglés el presidente de la nación, ¿no? No. Igual en estas reuniones no podés hablar inglés. ¿Eh? Siempre tenés que hablar en tu idioma autóctono. Ah, no sabía. Sí. Gracias por el favor. No sabía. No sabía. Bueno, bien, le hicieron un favor a... Le hicieron un favor, Alberto. Ahí están los traductores. Recién no se pusieron de acuerdo con las corbatas. Ahí se notan los traductores. ¿Qué? ¿No? Se notan los traductores. Si el traductor argentino, el pibe este, hablara, este está desde la época de Menem. ¿Sí? El que tiene a la derecha Alberto. Claro. El que tiene a la derecha Alberto. Sí, que a quien va a ser no va a ser el otro, ¿no? Ah, está desde la época de... De Menem. Ah, mirá. Era el traductor de Menem y sobrevivió... Claro, porque ninguno de los presidentes, salvo Macri, sabía inglés, ¿no? Claro. ¿No? ¿Correcto? Sí, sí, sí. ¿Dije bien o no? Sí, sí. No sé de la rueda, creo, tampoco hablo inglés. No, no. ¿Eh? No, no, no lo sé, pero... Sí. Bueno, no cuento a los presidentes que estuvieron pocos días, si bien son presidentes constitucionales, no cuento a Pinedo, no cuento a Puerta, no cuento... Puerta, 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 creo que habla inglés. Bueno, bueno, por eso, sí. Pero bueno, no los cuento porque estuvieron pocos... No llegó a reunirse con... No, no, que no llegó a reunirse ni con el... Ni con el jefe de gabinete. No llegó a tomar ni el café en la Casa Rosada, ¿no? Bueno, dame un cortito a ver lo que decía el presidente... ¿Se entiende la sin razón o no? ¿Se entiende la sin razón? Va el presidente a hacer un acuerdo, ¿sí? Con la señora como Madonna. Bien, Barbo, 10 puntos. Todo fenómeno, ¿no? Va a hacer un acuerdo, ¿está bien? En paralelo, casi en paralelo, unos días más tarde va el ministro de Economía a pasar la gorra. Y acá de Argentina, del despacho del Senado, vas a saber lo que qué, empiezan a tuitear en contra de todos los que están allá. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quién canta? Yo no sé de música. Esto es Lady Gaga. Esta es Lady Gaga. Born this way. ¿Cómo se llama esto? Born this way. ¿Qué significa? Nacía de esta forma. Ah, nacía de esta forma. Sí, correcto. ¿Estuvo en el... Muy bien. ¿Eh? Estuvo en el MoMA, yo no sé si... Claro. ...te voy tirando. Con una curadora que es argentina. Sí. La curadora del MoMA es argentina. Sí. Es uno de los museos más importantes del mundo. Yo también. ¿Entiende algo de esto o no? ¿Voy con Mozo o Cristina en Harvard? ¿Qué hacemos? ¿Vamos con un tipo apuesto? ¿Vamos con un tipo apuesto? ¿Vamos con un mozo, entonces? Muy bien. Bueno, vamos a Palermo, dale. Con el tema de este hombre, ¿sí? Estafado a través de Tinder. La viuda negra de Tinder. Vamos. Esperemos, reparemos. Acá cerca del canal. ¿Qué hace, mozo, querido? ¿Cómo andamos? ¿Qué haces, Esteban? ¿Cómo va? Acá, el edificio de Cuartier. ¿Cómo andan? Buenas noches. Todo bien. Estamos en el edificio... Cuartier. Fíjense lo alto que es. Sí, sí. Cuartier Boulevard. Sí, señor. Así sería la denominación aquí en... Juan B. Justo tiene doble entrada. Es tan opulento, es tan grande, es tan... Importante, que tiene doble entrada. Entrada por Juan B. Justo, que vendría a ser la entrada más importante. La entrada más... La entrada principal, por llamarlo de alguna manera. Y la entrada por Humboldt. Claro. El pasado 22, el 22 de marzo, entraban por aquí a las 20.40 aproximadamente. Este señor de 61 años con una mujer de... Hay dos personas de seguridad. ¿Cómo que? Muchísima seguridad hay acá. Tenés desde cámaras hasta personas de seguridad. Es impresionante. Fíjense, la parte de lo que es la seguridad en sí, donde está la gente, de seguridad está vidriada. Vos no podés ver de adentro hacia afuera. Ellos de afuera hacia adentro no se puede ver. Mucho famoso de ahí o no. Claro que sí. Mozo, usted que es un hombre que... Yo imagino... Que ha pateado mucho la calle. Imagino que sí. Yo la verdad, la verdad, acá no tengo ni la menor idea de quién vive. Yo conozco los cuantos. Salvo este señor de... Ah, sí, miren. Sí, yo conozco los cuantos. Bueno, perfecto. Acá, la mía, yo conozco los cuantos. Este señor comerciante de 61 años que cayó bajo las garras de esta viuda negra de barbijo de aproximadamente 40 años. Es increíble lo que le ha pasado. Porque se conocieron a través de una red social, de esta aplicación. Tinder. Tinder. Exacto. Empezaron a chatear, empezaron a hablar, luego se pasan los números de teléfono, continúan esas charlas. ¿Se chatean Tinder? Es más... ¿Se chatean Tinder? Podés interactuar. Creo que podés interactuar. Hay una posibilidad para poder interactuar. El productor sabe. Sí, claro. El productor sabe, me está dando datos. El productor sabe. El productor... Sí, sí, sabe. El productor... Ah, bien. Sí, sabe. Bien, 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 bien. Entonces, en un momento se pasan los números de teléfono. Sí. Y ahí el chat es mayor. Luego, en un momento, no sé cómo habrá sido la charla, pero es de imaginarse que debe haber sido una charla que ha ido creciendo. Porque, en un momento, él la pasa a un chat de WhatsApp de la gente de Nordelta, donde él también estaba. ¿Edad del señor? Le dice que tenía 61, aproximadamente de ella, 40. ¿Usted conoce el dicho, o no? ¿Usted conoce el dicho, mozo? Es un hombre en mucha calle, o no. ¿Sí? Como es cuando la limona es grande hasta el santo desconfía, o no. ¿Eh? 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 Quedó todo grabado, ¿no? Está el ascensor, está todo ahí. Pero, claro, esto está grabado en el ascensor, porque nunca se saca el barbijo cuando ingresa al edificio. Nunca se saca el barbijo cuando entra al ascensor. De hecho, en el ascensor se topan con un vecino. Interactúan los dos hombres que estaban en el ascensor. La señora nos sacaba los ojos del teléfono celular, la viuda negra. Se bajan del ascensor, por supuesto, y se van al piso 16 de esta torre, que tiene mínimo 35 pisos. Mínimo, ¿eh? Y yo calculo que hasta donde se afina la torre deben ser alrededor de cuatro departamentos, o seis, perdón, departamentos por piso. O sea que son varios departamentos los que están aquí. Bueno, entre ida y vuelta se ponen a cenar, copa de vino que va, copa de vino que viene. El señor queda dormido, lamentablemente, y se despierta al otro día. Con un caos en su domicilio que no se puede creer. A las postres, hoy, el hijo, primero el señor denuncia que le robaron las llaves de su departamento y el celular. Pero hoy el hijo dice que le robaron alrededor de 100 mil dólares también. Y que el señor está completamente en shock, que no recuerda absolutamente nada de lo que pasó hasta el momento en que se quedó dormido. Seguro que te tocó cubrir muchos de estos casos, lamentablemente abundan. El más trágico fue el de Núñez cuando terminó asesinando al jugador del tenis, ¿no? ¿Se acuerdan? Un hombre grande jugó al tenis, ¿se acuerdan? Sí, sí, decí, Javi, por favor. Hace una semana, acá a cuatro cuadras pasó otra cosa similar con un turista extranjero. Que lo recontra desvalijaron en Nicaragua y Carranza. Exactamente, esas cuatro cuadras de acá. Nada que ver las dos chicas de ese momento con la señora de esta. O sea, no se parecen en nada, ni siquiera en el corte de pelo, ni siquiera en la contextura física. Muchas veces, Javi, querido. Esto pasó, Esteban, hace una semana. Sí, acá en Nicaragua, en calle Nicaragua. Sí, la pobre víctima, un hombre de Estados Unidos que había venido de vacaciones. Surista, su último día en la Argentina. Optimista el hombre. No era Palermo, pero un optimista en el gol, ¿o no? Se creyó que habían enamorado dos señoritas o señoras, no sabemos. Sí, sí, hay una que incluso tiene dudosa. Dos chicas jóvenes. Prado, por favor. Pero fíjate que en el video se rasca. Dos chicas jóvenes. Por favor, Prado. Muchas veces, estas víctimas del pudor que genera toda esta situación, decimos, prefiero perder los 100 mil dólares y que el caso no trascienda. ¿Ha sucedido, saque o no? Claro, en la mayoría, el 70% de los casos que ocurren con viudas negras no se denuncian. Por eso las estadísticas están totalmente transversadas. Y además hay otra cosa. ¿Es robo o estafa, saque? Es robo simple. Artículo 164 del Código Penal. Se va a la casa en 10 minutos. Muchas, muchas veces, algunos jueces de cámara dicen que es un robo agravado. Sí. Pero después, casación confirma que es un robo simple. Robo simple. Pasémoslo limpio. Robo simple. De uno a seis años de prisión. Sin antecedentes penales, llega al juicio libre. Sí, sí, por favor. ¿Y Rex no? ¿No es delito esa sustancia que te ponen para dormirte? Claro, es la violencia sobre las personas. Ahí está la violencia. Es robo que es fuerza sobre las cosas o sobre las personas. Interesantísimo lo que preguntan acá. La violencia es el arroba. Porque hay abogados. Le mando un saludo al doctor Rabinovich, colega tuyo, Omar. Gran abogado. ¿Cómo es el caso que tiene también de Vivas Negras? Que trató de plantear, creo que no le hicieron caso, pero muy razonable, que lo que le pusieron en la sustancia, como siempre bien decís, puede ser un intento de homicidio. Ahí está. Homicidio, un grado de tentativa. Pero hasta ahora la justicia no lo toma como tal, sino que toma la violencia sobre las personas, las cosas, para justificar la conducta del robo. Porque si no sería un hurto, ¿eh? Claro. Si no le daría esa droga, se transformaría en hurto. ¿Y qué dicen ahí los vecinos, mozo querido? Gran aburo de mozo, ¿eh? ¿Sí? En 16 minutos de nuevo. Te imaginarás que acá, la gente que vive acá, poco habla, poco dice. Se conoció alguna versión durante el día del hijo de Nicolás, el hijo de este señor de 61 años, que fue en definitiva el que dijo que le habían robado al padre alrededor de 100 lucas verdes, de 100 mil dólares. Porque en la denuncia policial, Esteban, chicos, lo que dice es que se llevaron las llaves y el celular. Nada más. Hoy el hijo anunció que también se habían llevado plata en efectivo. Que se supone que esta mujer habría estado haciendo como una tarea de inteligencia previamente. Olvidate. En esos chats de WhatsApp, en esos chats de WhatsApp, al que también el señor de 61 la integró a ella en ese chat de WhatsApp de Nordelta. Por algunos negociados, por algunos negociados en cuanto a obras en construcción y demás. Contento a los otros integrantes del chat de WhatsApp o no de Nordelta, mozo, debe estar contentísimo el otro, pero no. Ahora puedo hacer una pregunta. Porque le van a haber chorreado la información también. Ojo a la gente de Nordelta. Una pregunta... Pregunta boluda en el aire, vamos. No, no, no. No, no, en este caso, alguien tiene que preguntarlo. Sí. ¿Qué pasa si la guita nunca aparece? ¿Y que nunca no aparece? No pasa absolutamente nada. Vos sabés que si ella se presenta a la justicia mañana y no tiene antecedentes, y dice, yo la rodé y la plata me la tiré. No pasa absolutamente nada. La condena, si no tiene antecedentes, va a ser en suspenso. Sí. ¿Por qué? Porque es primaria, no tiene antecedentes. Hice un asado con la de 100.000 dólares, hice un asado. Sí, claro. No, dice... Yo la plata no la toqué. Sí, es verdad, yo fui... Es robo igual, es robo igual. Pero no toqué la plata. Es robo igual. No, no se la llevó, sí se la llevó de ahí la plata. Pero qué sé si no está denunciada. El tipo no dijo que... Claro, es correcto. Si no está denunciada... El tipo no dijo que... No sabe tener que emplear la denuncia. Vos sabés, hoy el hijo dijo que se llevaron 100.000 dólares. El hijo, pero... Claro. Pero en el expediente está... Ah, ok. A ver, a ver, Javi, ¿cómo es esto? En la denuncia, claro. En la denuncia no está. Claro, ahí está. ¿Y por qué? Porque si no la denuncia... Ya ves, ya... Yo sé dónde va el olfato económico... El olfato económico duro y no sé dónde va. Conozco el pan. Si es plata en grone o no. Vos no podés decirle a la policía... Me robaron 100.000 dólares. Y la policía te preguntó, ¿y usted de dónde lo sacó? Pero ese es un error, igual. Porque la policía no te puede indagar... O la policía, un juez en esa causa, te puede indagar sobre la legitimidad o no de ese dinero. Esa es realidad. Yo recibo muchas consultas sobre, justamente, che, cobro esta plata, tengo esta plata, tendré problemas... Pero a vos te cabe... No, no, no. Si no hay producto unilícito... Alguien le cabró una duda de que en este momento, después de que el hijo dijo, mi viejo tenía 100.000 dólares en la casa y también se los robó, que la FIB no está empezando a... No, 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 perdón. ¿Vos te acordás del corralito? La época del corralito. ¿Cómo no me iba a acordar? Vos sabés que los abogados empezaron a hacer... Sí, los amparos. Amparos, sí. ¿Para sacar plata? Sí. ¿Sabés cómo se frenaron esos amparos? Cuando apareció la FIB. La FIB, atrás de cada amparo, le iba a preguntar a la gente, ¿y usted de dónde sacó esa plata si no está declarado? ¿No soy? ¿Qué se sabe del hombre? ¿Un tipo conocido? ¿Puedo averiguar algo o no? La víctima, ¿no? El señor comerciante... A ver, Valen, vamos a corrernos porque justo está entrando gente acá. El señor comerciante con algún negocio en la zona norte, por ende, eso del chat que comentábamos recién. Nadie baja el vidrio, nadie nada. A ver, como para preguntarle a ver qué es lo que opinan de lo que pasó acá. A ver, ¿te puedo molestar un segundo? A ver. ¿Te puedo molestar? ¿Qué va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estoy en vivo para A24. ¿Sabías que hubo una viuda negra hace una semana acá? ¿No tenías idea? No, no tenía idea. ¿No? ¿Le llevaron plata al señor y demás? No tenía ni idea, disculpame. Ok. Perfecto. No tenía ni idea, me dice el muchacho que está entrando en el vehículo, mientras la gente de seguridad también te apura, ¿viste? Te dicen, por favor, por favor, deje pasar al señor que quiere ingresar al edificio. En definitiva, chicos, el comerciante está en shock, que era lo que hablábamos anteriormente. No puede salir de sí, no puede entender lo que le pasó, porque cuando se despierta al día siguiente, lo primero que hace es comunicarse con la seguridad para que lo llamen al hijo. Y el hijo es quien, en definitiva, cuando llega al departamento, lo encuentra dado vuelta, todo patas para arriba, manchas de sangre en la cama y en el piso de él. Había seguramente, ha estado lastimado, se debe haber lastimado presuntamente con la caída o lo que fuere, luego de haberse dormido, de haberse descompuesto. Y, en definitiva, es eso lo que se conoce hasta el momento. Obviamente, las cámaras de seguridad de acá, Esteban, de las inmediaciones, van a tener mucho que ver. Está lleno de cámaras. Porque las pidió la fiscalía. O sea, hay más cámaras ahí que en el semana. Las pidió la fiscalía, exactamente. Se la ve salir a ella caminando con una tranquilidad que asombra. Habrá que ver si las cámaras de acá, de Palermo, la pueden seguir y si la esperaba alguien en auto, ¿no? Habitualmente la espera alguien en auto. Está bien lo que está diciendo. Otro dato más. Quedaron huellas. Quedaron huellas en el lugar, en el departamento. Quedaron huellas de ella. Por último. Así que habrá que ver si pueden llegar a dar con esta persona. Está muy bien explicado, muy sugerido. Por último. Muchas veces hemos entrevistado un montón de víctimas. Me acuerdo un tipo de moreno. Pobre, le habían afanado. Tenía la plata escondida detrás de un televisor amurado, en un monoambiente. Le sacó el ventilador. La señorita, está todo grabado, quedó. Una pinza, una penaza. ¿Te acuerdas? Pero no sabés. Se tomó todo el tiempo de vida por haber. Le preguntamos al hombre. Y la señorita usted la conocía así. En el día cuando la vi no parecía la de la foto. Que no era distinta. Tenía otros rasgos. Era un poco menos joven de lo que parecía la imagen, según describió el hombre. Y de otra contextura. Un poco más portentosa de la que esbozaba la imagen de las redes sociales. Pero igual, el hombre, me llevo igual. Buah, qué padre. Moso querido, soberbio laburo. Soberbio laburo. Gracias a ver. ¿Acá está cerca de cara? Nos vemos, chicos. Ocho cuadras de cara. Bueno. Muy bien. Muy bien. Si lo agarran, si lo agarran, Saker, ¿cuánto? Si lo agarran, ¿cuánto? De un mes a seis años de prisión. Seguramente no debe tener antecedentes. Y por más que confiese el delito de esta mujer, queda en libertad con los 100.000 dólares escondidos en algún lugar. Bueno, muy bien. Está Diego Valenzuela, Intendente de Trefer. ¿Vámonos con Valenzuela o no? ¿Qué hacemos, chicos? No me dijiste nada. Bueno, vamos a hacer el programa así desordenado. ¿Qué sé, Diego, querido? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Esteban? ¿Sí? Muy bien. Gracias por invitar. Bien. Dije Trefer, ¿no? Dije bien, sí. Sí. ¿Cómo andas? Así es. Muy bien. Un placer. Te traje un regalo. ¿Qué? No es chivo, ¿eh? Sí, pero tapá la marca. Vos sabés. Sí, por eso lo muestro al revés. Es un salame picado fino. ¿Tengo colesterol? De Tandil. Bueno, compartilo con amigos. Te lo dejo ahí. Un salamín. ¿Para qué hay un hombre bárbaro? Un salamín. ¿Y por qué un salamín? No me tenés idea de la cerveza. Vos sabés que Tandil, Mercedes y otras localidades de la provincia son emblema. Sí, del salamín. De este producto que está en todo el país. Sí. Es denominación de origen en Tandil, además. La marca de la C es esta. Es esa. Ñoli. Hay otras. Con Ñoli, hay muchas. Muy buenas. Sí. Y esto viene a cuento de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿me viviste con hambre? No, pero creo que hasta ahora siempre viene bien para los muchachos, además. Bueno, buena onda. ¿Y no tiene un poquito de aquí? Nos ha ido muy bien en 3 de febrero con esto de menos impuesto, más trabajo. ¿Y qué tiene que ver, Salamín? Eliminar tasas, las habilitaciones gratis. Ya di 300 habilitaciones gratis en estos últimos meses. Parece mentira con el lío económico que hay. La gente quiere emprender, quiere salir adelante con laburo. Y lo que hace es abrir una sucursal o abrir un nuevo negocio en el barrio. ¿Qué tiene que ver, Salamín, Valenzuela? Bueno, ahí voy. Sí. Con esta idea de facilitar el laburo, bajar tasas, las habilitaciones gratis, me puse a mirar las tasas en la provincia de Buenos Aires. Ya no en 3 de febrero, donde eliminamos muchas. Y entiendo que hay 800 que podemos eliminar. Más allá de lo que es ingresos brutos, que es la tasa más grande, más distorsiva. 800 tasas. Tazas. Las tasas son municipales, ¿no? Las tasas son municipales y hay tasas administrativas a nivel provincia de Buenos Aires también. 800 podríamos eliminar. Vos decís que el salame este, el salame este tiene una tasa. Sí, señor. Con Diego Santilli en breve vamos a presentar una propuesta de eliminación de tasas en la provincia. Hay una tasa a la tripería, a la tripa. La tripa es lo que en definitiva permite que tengas un embutido, ¿no? Dos centavos por metro. Lo que debería ser... O sea, el salame tiene impuesto a la tripa. Sí. ¿Eh? Dos centavos. Así es, dos centavos por metro. Entonces, si vos produjeras salame, vos deberías estar midiendo los metros de salame que hiciste en un mes y pagar dos centavos por metro. Parece cómico, pero es real. ¿A quién se le ocurrió eso? Son capas geológicas de tasas. Hay tasa, por ejemplo, a los campings. Tasa al camping. En función... Ah, el camping, sí. En función de la cantidad de carpas. Sí, sí, de verdad. Hay una tasa a los frigoríficos, una tasa a la autorización de las pistas para competencias de automovilismo. Hay una tasa hasta la pluma de avestruz. ¿Cómo? O la pluma de Ñandú. Sí, como te digo. Son tasas que graban la producción. ¿Y qué tiene que ver Ñandú con la tasa? Bueno. No sabemos, ¿no? Vos producís algo y pagás como dos centavos por metro, pagás la tasa en función de lo que haces. Tasas que recaudan poco y joden mucho. Y perfectamente nosotros creemos que se las puede eliminar para facilitar el laburo. Entonces, bueno, eso discutió bastante con la locución de Ross. La locución no, ponés, respondió la pregunta en el Congreso. Y muchos pedían bajar impuestos. ¿Hay que bajar impuestos? Definitivamente. Los impuestos son muy altos. Obviamente, para bajar impuestos hay que revisar el gasto público. Y todo esto tiene que llevar, en tanto y en cuanto haya un orden macroeconómico, a que haya más trabajo. El impuesto distorsiona los precios. Distorsiona la actividad económica. Y hace que vos pagás algo que vale 100 y la mitad de ese valor termina siendo impuestos. Es un Estado bobo que además no te da buenos servicios. Sí, parece una estupidez. Pero si el que produce salamín pudiese pagar menos impuestos, probablemente genere más laburo. Probablemente, no sé si es directo, pero probablemente genere más laburo. ¿Correcto esto o no? Le haces la vida más fácil al que produce y le cargas menos al consumidor. Hay una tasa a las docenas de huevo también. ¿Cómo? Te iba a traer un maple de huevo, pero nada, era medio engorroso. Por eso te traje un salamín. ¿Cómo hay el maple de huevo? Claro, a los productores de huevo, por docena es en realidad. ¿Por docena? Sí. Son llamadas tasas administrativas al trabajo de una época en la que el Estado cobraba una tasa para hacer un trámite. Hoy es todo digital, automatizado, con bases de datos. No tiene sentido que el Estado te cobre por hacerte un trámite. Te debería facilitar ese trámite y después vos pagás ganancias, IVA, ingresos brutos, ABL, los impuestos que corresponden. Tuve el lunes en Constitución el lunes, ¿no? Sí. Lo vi. Sí. Lo vi. Los trenes que van al sur del conurbano. Suena muy popón. Vos estás en otro lado, pero conocés. Básicamente la tercera sección electoral y que va a La Plata también, que es la octava. La mayoría de las personas que te lo viste, primero no conocía a nadie, seguramente lo viste. Pero todo eso me llamó mucho la atención, que la mayoría me dice, laburo, pero 18 horas. 18, 16, 17. Gente que labure no llega a fin de mes. ¿Qué hacemos con eso? Y hay que matarse para hacer un sueldo mínimamente digno, porque los precios van mucho más rápido que los ingresos. Hay una precarización del empleo, por otro lado. Y no vemos que haya una solución a los temas de fondo, laburo, inflación. Seguimos como siempre un invento más para ganar tiempo, en lugar de resolver los problemas, ¿no? Y lo que vi también ahí es ese descontento, esa frustración que tiene la gente. Tu nota fue muy clara y muy espontánea. Donde también al no poder reconocer claramente a la dirigencia política, está hablando de un conflicto, una crisis que hoy tiene la sociedad con la dirigencia política. Vos sos un tipo inteligente, sos un tipo de los medios, además. Bueno, fuimos colegas, somos colegas, hace muchos años. ¿Te podrías decir que eso fue guionado? Vos sos un tipo de la política y de los medios. ¿Vos te pareció que eso fue guionado o es un fiel reflejo de lo que se ve en la sociedad? No, primero que sé cómo trabajás, pero segundo, se vio la espontaneidad. Y claramente hoy, vos con la gente que hables, te hablas de su metro cuadrado, de su barrio, de la luz, de la falta de laburo, de la inflación. Y vos le hablás de los políticos y la gente te ladra. Sí. Te ladra. Hoy es uno de los sectores de la sociedad más rechazados por la gente, producto de que no estamos funcionando bien o no le resolvemos los problemas. La sociedad le ladra a los políticos. Sí. Vos salís a la calle, andás por la calle. Menos a los intendentes que a los demás, porque en general el intendente, más menos, está en el territorio y hace cosas. Entonces suele pasar que los intendentes tienen o tenemos más reconocimiento en la gente. Bien, el municipio está en Caseros, ¿no? Caseros es la ciudad más grande, cabecera. Bien, está Santos Lugares también, pero Caseros es el municipio. Santos Lugares, Villavó, Churruca. ¿Linche también? Lynch es Partido San Martín. Es al lado de Santos Lugares del lado de San Martín. Caseros, sí. Ya caminando, en auto, lo que sea caminado, tres cuadros. El primero que te para, ¿qué es lo primero que te dice? Me chorea, me afana, no llevo a fin de mes. Sí. ¿Qué? ¿No hay luz? ¿Pozo? ¿Qué? Ayer le chorearon las ruedas de la vuelta de mi casa. Dice, ¿por qué no hacen un raleo? ¿Le chorearon las ruedas? Claro. Estacionar el auto estacionado. Sí. ¿Por qué no hacen un raleo de los árboles rápido? Así se ve mejor la cámara o se ve mejor la luz LED que pusiste. Porque la gente reconoce que pusimos LED, pero después te dice, podá, por favor. Así la luz alumbra bien la vereda. Pero me estás diciendo, el principal problema es la inseguridad, entonces. La inseguridad y después todo lo que tiene que ver con el barrio y ni hablar lo económico. Hoy te diría, inseguridad y economía, especialmente inflación, van juntas, como los temas principales que le duelen a la gente. Sí, el gobierno habla de la importancia del agua en la navegación. Yo no lo escuché a Rocio hoy hablar de la inflación. No la escucho a la vicepresidenta de la Nación hablar de la inseguridad. El presidente, no sabemos de qué habla. ¿Hay rumbo? ¿Qué ves, Diego? A mí me parece muy bien que el presidente se vea con Biden. Son importantes las relaciones internacionales. Pero ¿de qué sirve una reunión con el presidente de Estados Unidos si no estamos resolviendo la inflación? Yo diría que hay que dedicarse 100% del tiempo, del esfuerzo, de la garra, a lo que hoy joroba a la sociedad, que es todo esto. Y como vos decís, no llegaron ni a ponerse de acuerdo para bajar fuerzas federales al conurbano, para que no seamos rosarios. Sí, pero ¿le dieron un gendarme ahí en 3 de febrero o no? No. No hay gendarmes. Nosotros estos temas los leemos por los diarios. Nunca nos convocan. Para mí, el otro día me comuniqué con la persona que trabaja con Aníbal Fernández, la número 2 del Ministerio de Seguridad. Y me dijo, los vamos a convocar. Mercedes, si estás viendo, estamos esperando la convocatoria. Mercedes, ¿qué? La Giaiosa. Ah, Giaiosa, de la ciudad de La Plata. Así es. Sí. Y por otro lado, al gobernador, si nos está mirando... Le dijiste, che, gendarme, ¿qué te dijo? No, leo por los diarios que están organizando operativos, bases, en el conurbano, un despliegue de fuerzas federales. Nos gustaría poder opinar, porque somos los que más conocemos el territorio. Y me dijo, los vamos a convocar. ¿Cuándo fue eso? Ahora, cuando salió en la noticia. Ah, sí. Hace unos días. Sí, 10 días. Pero lo que veo es que después no coordinan bien con la provincia. No, gendarme no están. No. Para, escuchame una cosa que está viendo mucha gente. Brevemente te voy a hacer una pausa, pero ya todavía no. ¿Cómo no? No, para, pero escúchame. En un rato viene Spert. Hoy Spert fue una oportunidad de la jornada por lo que pasó con Rossi. Se está hablando fuertemente que Spert va a estar con ustedes. Te quiero preguntar por mi ley, si van a ganar o no la provincia. Y si están tan peleados, ¿cómo se dicen? Nunca si son tele. Vamos al ping-pong. ¿Te parece un tipo de ping-pong? Sí, vamos a un tipo de la tele también. Acá le mandan saludos al viejo. ¿Tu viejo era camarón o no fue no sabía? No, no. Periodista. Ah, periodista. Bueno, perdón. Bajó mucho en esta casa en temas de automovilismo. Mirá, acá los muchachos dicen, mandanle saludos al viejo Valenzuela. Spert sí o no adentro de Juntos por el Cambio. Spert se manifestó en esa dirección. Yo siempre he dicho que es bueno tener el punto de vista liberal dentro de Juntos. Lo necesitamos, expresa lo que hoy le está pasando a la sociedad, que es discutir con el gasto público excesivo. Es que interesante, ¿lo necesitamos a Spert? Necesitamos el punto de vista liberal y creo que Spert es uno de los que mejor interpreta ese punto de vista. De hecho, ha sido el pionero de traer esto a la discusión política aún antes de mi ley. Es verdad. Y él ha dicho primero que quiere ser candidato a gobernador. Y ahora ha manifestado intención de ser parte de la interna de Juntos. Así que, desde ya, ese es mi parecer. Me parece bien. Yo soy un tipo bastante inclusivo y de eso que tiran pocas piedras de la ventana, ¿no? De ventana a ventana o de balcón en balcón. Mi ley ha sido muy duro junto por el cambio, ha dicho junto por el cargo y demás. ¿Vos crees todavía que puede haber un esfuerzo para incluirlo o que haya un paso general o no? Yo creo que desde el punto de vista de integrarlo en lo que es Juntos, no. Complejo, claro. Porque él tiene una relación intensa, positiva, con un sector de Juntos por el Cambio, pero no con todos. Ahora, sí me parece que en la Argentina que viene vamos a tener que, a la europea, lograr acuerdos con el sector de Javier Milley. Porque por A o por B va a estar el ballotage y luego va a estar el Congreso Nacional, donde los bloques van a tener que dialogar para buscar acuerdos que permitan hacer reformas y cambios en la Argentina. No lo veo en términos de integrarse a Juntos tal como hoy es Juntos, ¿no? Pero sí en términos de laburo a futuro. Entiendo que vos sos uno de los pocos tipos que está más cerca de la reta, que te llevas muy bien con Mirai. ¿Es así o no? Me llevo bien con Javier, estudiamos juntos. Ah, no sabía. Economía en la Universidad de Belgrano y literalmente estudiábamos juntos. Yo vivía en Santos Lugares, él en Villa de Voto, así que de dos años los pasamos estudiando juntos. Y yo aprendí mucho de él porque él trabaja muy bien la teoría económica, los modelos, es muy matemático. Y bueno, nos complementábamos. Sí. ¿Macri se bajó porque perdía o es un gesto de liderazgo? No, yo creo que no es por un tema de encuestas. No es por un tema de encuestas. Obviamente Mauricio hizo un gran esfuerzo. Es el constructor de este espacio, hizo todo el caminito. Boca, la ciudad, la presidencia. Obviamente todo eso genera tanto experiencia y aprendizaje como desgaste. Hoy me parece que él está en un lugar ideal para ser un facilitador, para ayudar a ordenar ideas y también la propuesta de candidatura. Ese facilitador y ordenar ideas, como vos decís, ¿significa que él elija entre uno de los dos o no? Lo primero es que creo que la decisión generosa y audaz de Mauricio puso en problemas al kirchnerismo. Porque ellos contaban con Macri para tirarle piedra permanentemente sobre el pasado. Ah, pero Macri. Injustamente. Pero tirar piedra y convertir a la campaña que viene en una discusión sobre Macri. Ahora no tienen a Macri, así que van a tener que inventar otra cosa. Sí, acá Gonzalo Prado dijo la otra vez, me parece, te lo robo, Gonzalo, querido. Dijo, ahora se viene el A, pero Alberto, del kirchnerismo. Ahora vos fijate cuál es la discusión. Los albertistas dicen que Cristina haga el gesto que hizo Macri, y lo de Cristina dicen que Alberto haga ese gesto. La realidad es que hoy hay un desconcierto por esta positiva decisión de Macri. Y yo creo que él, él ve una posibilidad de una interna, pero lo que reclama, como reclamamos todos, es que esa interna sea respetuosa. Y yo creo que lo va a hacer una interna competitiva, pero respetuosa. ¿Dónde? Cuando alguien exprese una preferencia por uno, no lo haga en detrimento del otro. No diga, me gusta A, pero B es tal cosa. Me gusta más A, pero B es bueno también. Y tiene aportes en el equipo. Me parece que eso es lo que viene y lo que va a pregonar Mauricio. Uno de cada uno de los muchachos. Vamos, Prado, arranque. Intendente, ayer hubo una reunión importante para el Pro Bonerense, se juntaron las oficinas del expresidente Mauricio Macri. ¿Cómo te gusta la política partidaria? ¿Vos te encanta o no? ¿Eh? La política partidaria te encanta, Prado. Me encanta el primer político, obviamente. Y aparte tiene mucho ver con lo que estaba diciendo recién el Intendente. Estamos bien, no te grites. Tiene mucho ver con lo que estaba diciendo el Intendente recién. Una de las cosas que planteaba Macri era que se evite que el Pro vaya a competir en los distritos que hoy por hoy gobierna, siempre y cuando sea una, digamos, no haya favoritismo por parte del Intendente. ¿Usted cree que esa va a ser la postura que va a primar? Yo creo que es una postura correcta. Es la que expresó él. Nosotros primero le agradecimos el gesto. También valoramos su rol, su rol como mentor, como facilitador, como promotor de ideas. El otro día estuvimos con él en la escena de la Fundación Libertad y es un lujo escucharlo a Mauricio con su experiencia y también con la repercusión que tiene. ¿Es un lujo escuchar a Mauricio? ¿Sí? ¿Está socalero, Valenzuela? No, a ver, porque es una persona que ha sido presidente, que logró una alternancia, que se fue bien del gobierno y que hoy tiene un rol en lo que viene. Ahora, me parece que el punto que él plantea y yo comparto es que vos podés expresar una opinión o una preferencia cuando hay una interna. Lo que no podés es destruir valor, es decir, hablar mal del otro. Y me parece que en ese sentido lo que él está buscando es que si se da esa interna, entre candidatos, no sé, como Horacio, Patricia, María Eugenia o quienes sean, algún radical, sea en un marco de respeto y de trabajo en equipo. ¿Es verdad que dijo voy a ser ecuánime pero no imparcial? Sí, no lo dijo quizá con esas palabras, pero lo que él dijo es que si él en su momento tuviera una opinión respecto de una hipotética interna y sintiera que la tiene que dar, la va a dar. Pero de nuevo, no en detrimento del otro. Vos podés decir, vos tenés a María y a Pedro. Sí. Me gusta a María, pero Pedro es positivo porque aporta esto otro también. Distinto es decir, me gusta a María, pero Pedro es tal cosa, tal otra y tal otra, todo negativo. Porque eso destruye el valor del equipo. Y me parece que estamos ante una prueba interesante, que es poder construir... ¿Por qué no podés ganar el kirchnerismo? Desde ya, desde ya. Y además tenemos el desafío que genera el descontento y que genera un planteo disruptivo como el de Javier Milei. O sea, yo creo que hoy Milei le está sacando más al peronismo y al frente de todos que a Juntos. ¿Cómo repetirme eso? Pero nosotros no tenemos que organizarnos, podemos seguir yendo a contramano de la gente. Porque si no, Milei va a seguir creciendo a expensas de Juntos. Ya, te lo digo, te lo dije fuera de la ley, te lo voy a repetir ahora y fui muy crítico. No creo prácticamente en ninguna de las encuestas. Te lo dije, lo dije. Ahora, observé lo que tiene la Constitución, que tampoco es una encuesta que tenga mucha base científica o ninguna, que la inmensa mayoría era voto peronista que votaba Milei. Y no voto de Cambiemos o de Macri que vota Milei. Es al revés de lo que yo pensaba. Está bien, es una muestra de 60 personas. ¿Vos me decís que estás sacando más al peronismo que a Juntos? Yo creo que el que hoy está viendo con atención a Javier es el laburante descontento y frustrado con una dirigencia política que no lo representa y que no le da resultados. Pero es más laburante que un tema ideológico. No es un neoliberal que quiere votar al neoliberalismo. Es verdad, es verdad. Y él lo resumió muy bien en la idea esta de casta y esta cuestión de decir, che, ¿qué hace la política por la gente? Me parece que es una interpelación válida. Dije que no me interesa la encuesta y el productor me puso una encuesta. Es un hijo de una cosa. Y ahí va algo, Carlito. Perdóname. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué opinas sobre la decisión de Mauricio Macri de no ser candidato a presidente? Me parece bien, 67%. Me resulta indiferente. Bueno, la mayoría está de acuerdo. Entre la mayoría que están de acuerdo, casi todos son de Juntos por el Cambio. Esto sería un poco el resumen de esta encuesta. ¿Y quién la hizo, chicos, esta encuesta? D'Alessio. ¿Quién la hizo? D'Alessio. D'Alessio. Sí. Es un dato. Bueno, y 7 de cada 10 de los libertarios. Sí. No, no tengo nada contra D'Alessio ni nada. No creo en ninguna encuesta. Lo digo ahora, no me mate. Tengo la mejor encuestadora y me gusta entrevistarlos. Pero no les creo. Te escucho, Carlito, dale. A tres años de esta última gestión con Acepticilov como gobernador, ¿cuál es la relación que tenés con la plata y con la provincia? Fría. ¿Fría? Sí, sí. Siempre buscamos tener diálogo, pero hay hechos sucesivos que hablan de un destrato, de una falta de confianza en los intendentes, en el trabajo en equipo con nosotros. Cuando decís los intendentes, ¿los intendentes opositores o todos? Yo creo que con todos, salvo que los del frente de todos no lo pueden decir. Y hoy, vos fijate, ellos van a terminar apoyando todos a Kicillov porque es la única herramienta para competir electoralmente. El más conocido y el que más mide y el que tiene, digamos, el joystick de la gestión y de la política. Pero eso es por amor o por afecto, tengo mis dudas. Pará. Perdóname, Diego. No tiene que ver. Pero hago un paréntesis. Yo no la vi. Está la doctora Hermida Leyenda en el piso. Bien, está esperando. Cuando termina Diego, y le vamos a hacer dos preguntas más, vamos a hablar con ella, porque tiene la denuncia contra un jugador de la Selección Argentina de Fútbol que ayer nos dijo, bueno, aparentemente lo va a contar ahora. Si no, se lo voy a preguntar. Perdóname, Diego. No, por favor. Quería hacer ese paréntesis de ángulo, vamos. Quería retomar lo que decías de Kicillov, que hablabas de que es quien está mejor en las encuestas y quien podría ganar la provincia. Esto lo marcan inclusive muchos dirigentes de tu espacio político. ¿Vos ves ese reconocimiento en la calle con Kicillov? No, 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 de ninguna manera. Lo que sí digo es que el Frente de Todos, o el peronismo, tiene un piso más alto en provincia que en el resto del país. Y nosotros todavía estamos desorganizados, pero la voluntad de cambio y de tener una provincia distinta es mayoritaria en Buenos Aires. Con la salvedad de que nosotros nos estamos organizando, y además está el punto de vista liberal que yo digo, que es claramente opositor a Kicillov, pero hay que ver cuánto va a estar conjuntos o cuánto nos tendremos que agrupar para la elección general. Creo que ya te lo pregunté. Buena pregunta. Va, todo muy lúcido. Va, yo no sé, profesor, para qué día. Todo muy lúcido, pero me gustaron todas las preguntas. ¿Cuál es la cruz de verdad, Valenzuela, querido? De nuevo, que la política o la dirigencia política no está interpretando a la gente. Se mira el ombligo, está en la rosca, viendo cómo cerrar el tema de las candidaturas. Falta discusión de ideas. Y también falta la grandeza. El otro día, mirá, estuve en Córdoba. Mundo táper, digo yo. Estuve en Córdoba el otro día. Fui a Jesús María a dar una charla. Después hablé con Rodrigo Loredo. Y es valioso que un tipo se baje. Uno que se bajó para que sea... Ah, yo, ojo, Lore. Porque dos no pueden ser candidato a gobernador. Y probablemente, ¿sabés qué, pelado? Sí. Juntos gane la gobernación de la provincia de Córdoba. Producto de que ha habido decisiones inteligentes, maduras, que generan una oferta electoral competitiva, donde no todos quieren lo mingo y no todos andan a los codazos. La próxima, me trae la cerveza, me traje el salamina. Y el pancito y el queso, perdón. Sí, ¿cómo? Yo te lo pago, voy a decir, la da y va a no. Este por la encuesta de la tripa, ¿o no? Sí. Dos centavos por metro, acordate. Dos centavos por metro de tripa, amigo. Una locura. Sí. Gracias, Valenzuela. Gracias por invitar. Gracias por haber venido. Sí. Vamos, un título cada uno. Lo tengo a expert y a la doctora Raquel Hermida Leyenda. Esper primero o la doctora, lo que ustedes quieran. Me voy para el panel. Gracias, Valenzuela. ¿Qué quieren el salamín? Sí. Tomá. Sí. Cortalo. ¿Quién quiere el salamín? No, no tengo culpado. No trajo queso. No trajo queso. No trajo queso. No trajo queso. Valenzuela, no trajiste queso. Bueno, no hay por la próxima. Pancito. Vamos, un título cada uno, chicos. Vamos, vamos. ¿Pero lo habrá traído? Vamos. Prado. Bueno. Arranca usted. Gran, gran, gran problema en la Ciudad de Buenos Aires por la forma en la que se va a votar. Hoy por hoy hay una falta de acuerdo entre la reta, Jorge Macri, Mauricio Macri y Lustó sobre cómo se va a votar. Hay quienes prefieren que vaya una votación separada al mismo día, lo que llaman algo concurrente, no votás con una boleta presidente y el resto y con otra boleta jefe de gobierno. Mirá, claro, tengo, mirá, laburo esperado hoy, mirá que bueno. Y hay otros que quieren encontrar un acuerdo por una norma que tiene la ley electoral que te permite, que en realidad solamente votás a jefe de gobierno y ponés a tu vice después. Esto es muy personal. Para mí de ahí, con respeto a todo, para mí de ahí llegan Macri y Lustó. Sí, pero ¿sabés por qué pasa? Para mí, eh, para mí. No, 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 no. Pero acá justamente los dos van a... No, no, es que van a jugar Macri y Lustó. Lo que pasa es que no se ponen de acuerdo en la forma en la que van a votar. Está bien, pero ahí tenemos a la ministra Acuñas, ¿no? Sí, todo va a fluir. Quirós, Quirós. Todo va a fluir. En la Ciudad de Buenos Aires todo va a fluir hacia la decantación de que Jorge Macri y Martín Lustó, según la información que yo tengo, compite en la elección. Ahora, ¿cuál es el problema? Lustó no quiere... No quiere venir al programa, Lustó. ¿Por qué no quiere venir al programa? No sé. No quiere, pará. Yo no sé, acá vienen todos. Yo entrevistaba a todo el mundo y ahora está experto. ¿Qué sé yo? Todo bien con nosotros. No tengo nada, no lo conozco. Sí, es el mayor hinche independiente. Ganó la Copa del Mundo lo que venía acá. No sé, capaz que... ¿Por qué no viene? Dos veces. Me gustaría... Como hincha independiente, dos veces. Ah, dos veces, es verdad. Bueno, Lustó venía acá. No mordemos. El bocino no... Marabonda, no sé quiénes, no lo conozco. No tiene el teléfono. Vení, Lustó, no mordemos. Dale, vamos. Lustó. Sí, Lustó, sí. Cree que está en una desventaja con respecto a Jorge Macri porque tiene el PRO un candidato más fuerte a presidente que él lo que considera que es Morales. Entonces, si no voten un candidato fuerte yo a presidente, quiero ir separado. Quiero que se vote por separado. Quiero que la competencia sea jefe de gobierno o sea, contra jefe de gobierno. ¿Qué es lo que está diciendo? Más difícil para la gente. No, votarías el mismo día, dicen que puede suceder. Es más fácil aprender a la MEO en 15 minutos que entender la política argentina, dale. ¿Qué es lo que dice Jorge Macri? Dios mío. Yo quiero ir con una candidatura fuerte a presidente porque es justamente la gracia de votar todos juntos, que se potencie la boleta con una fuerza tanto por la RETA o Patricia Bullrich a presidente y de la jefe de gobierno. Bueno, en esa encrucijada está la forma en la que se va a votar en la Ciudad de Buenos Aires. Mostrame al fascistoide, vino el fascistoide. Mostrame un minuto, ahí te espero. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Sí, ahora voy... Vení, pelado, vení, hacete amigo, vení. Vení con el facho, vení. ¿Es fascistoide usted o no? ¿Es facho? Me estás jodiendo, ¿qué decís? No, no te jodas, lo digo con ironía. Hay unos personajes del día, una persona del día está acá en el piso. Además, Valenzuela recién dijo, bienvenido sea, espera acá. ¿O no? Bienvenido sea, ahí nos vamos a hablar con el diputado nacional. Vamos, un título burguenio. Dos, cortito. Primero, finalmente el viernes llega la plata del Fondo Monetario Internacional, 5.200 millones de dólares, de los cuales no vamos a ver nada. ¿Sabés para qué el Fondo Monetario le da plata a la Argentina? Para pagarle al Fondo Monetario. Sí. O sea... Si vos fuese funcionario, Esper, te diría que sos un canchero. ¿Cómo le dijiste? ¿Sos un...? ¿A quién? ¿A Rosy? No te haces canchero. No, no, no. No te haces canchero. No te haces canchero. No sé, pasame el video. No, 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 vamos a poner el video. Preguntale, Esper, ¿cuántas veces lo edité yo a él? Bueno, un título más, un título más rápido. Mañana nos ponemos serios. Mañana va a ser un día difícil. Mañana se conoce a las 4 de la tarde el índice de pobreza. Uf. Del último semestre del año que viene. Del año pasado, perdón. ¿Cuánto es el número a tener en cuenta? Un año antes, 36.5. ¿Basta ser que 45? No, no creo que tanto, pero por arriba... Es la foto del año pasado. ¿Me aguantás, Ángulo? ¡Rápido, rápido! ¿Me aguantás, ángulos? ¿Sí? Hace un ratito la Corte Suprema sacó un fallo en el que suspendió la entrega de 180 hectáreas en un predio del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche? Era de Bariloche. Hay un conflicto muy grande en una causa judicial. Por el momento esto queda suspendido. Muy bien la Corte, muy bien la Corte. Y Bariloche, no Mendoza. Muy bien la Corte. Así se peleaba después con el jefe de Gabinete. Dale. La inflación, señor Jefe de Gabinete, un gran ignorante supino usted. Es un fenómeno monetario. No es como dice acá en su informe, un fenómeno multicausal. Usted que es perezoso para aprender, yo le voy a decir cómo se razona el tema inflacionario. Como el mercado de la papa. Cuando sobran papas, ¿qué pasa con el precio de la papa? El precio de la papa cae. ¿Qué tan difícil es que a usted le entre en la cabeza que la inflación es un fenómeno monetario? De eso usted no ha dicho una sola palabra. Yo lo escuché atentamente y usted ni siquiera tiene la educación de mirarme cuando le hablo. Además de cobarde, no, míreme acá, me tiene acá. Así que siempre estoy muy agradecido. Burguenio es un poquito más que Friedman, ¿o no? No, menos, menos. Me gustó eso de perezoso para aprender. ¿Este gobierno es perezoso para aprender? ¿O ni siquiera le interesa? Sí, a mí me da pena muchas cosas que pasan en Argentina. Pero me da pena porque la verdad que negar ciertas cosas nos hace muy mal a nosotros. Es como, no sé, es como negar que el alcohol a partir de cierto nivel te hace mal directamente, ¿no? Es inevitable que, por más que le pongas onda, si te clavás cuatro tubos de vino en una noche, difícilmente no termines doblado, ¿no? Y con la inflación pasa lo mismo. Ya se sabe cuál es el remedio para la inflación. Ya el mundo lo probó, no los marcianos. Bueno, el mundo ya probó cómo se hace para evitar el flagelo de la inflación. Bajar la emisión de todas las cosas, ¿no? Claro, es un fenómeno monetario. Y esto no es ideológico, es un descubrimiento de la ciencia, ¿me entendés? Ahora, la Argentina ideologiza hasta la ley de gravedad, ¿viste? Es como que cree que la inflación no es un fenómeno monetario, es liberal, es de derecha, es de Milton Friedman, como Milton Friedman lo asesoró a Pinochet, entonces el fenómeno monetario es dictador, te secuestra a bebés, ¿me entendés? O sea, cualquier delirio hacemos con la cuestión económica. Después, la gente no vino en la vida a pagar impuestos, vino a disfrutar de la vida. El gobierno está peleando. El burócrata cree que poder reventar a la gente pagando impuestos nunca va a evadir. No, la gente va a llevar un momento que va a evadir y tiene toda la razón del mundo en evadir. Porque no vino a pagar impuestos a la gente de la vida. Yo te escuchaba hoy, recién, digo, el gobierno está peleado con la razón, básicamente, ¿no? Sí, este es un gobierno, obviamente, que por ser kirchnerista, yo creo que el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la democracia argentina. Lo peor que le pasó a la democracia. Sí, al kirchnerismo la democracia es lo peor, lo peor. ¿Hizo algo bueno el kirchnerismo? No, no. ¿Cómo? ¿El kirchnerismo hizo algo bueno? No. ¿Nada? Nada. ¿Nada bueno? Nada, cero. Es todo... Nos ha dejado postales de Venezuela, de Cuba, ya directamente, cuando uno mira a la Argentina. Pero bueno, Argentina tiene soluciones. No es que esto tiene que... La normalidad nuestra tiene que ser la nueva normalidad argentina. Lo nuestro es normal en cualquier país del mundo donde la gente vive bien. La gente, en los países donde vive bien, no vive lo que vive acá. O sea, no vive de un jefe de gabinete como hoy, que viene a rindir su informe mensual, donde tendría que venir a la casa de los representantes del pueblo, que es la Cámara de Diputados, y con todo respeto, contarles qué gestión está haciendo en materia de seguridad, de educación, de salud, de justicia, qué está pasando con la economía, con el empleo, con la recaudación. No. 70 minutos habló, 20, algunos números, tirados los pelos casi todos, y después 50 minutos verdugueando a los productores agropecuarios, verdugueando junto por el cambio, hablando de los 70, de los montoneros, de los desaparecidos. Es decir, ¿qué tiene que ver todo eso con una rendición de cuenta de un jefe de gabinete? ¿Me entendés? Esto revolucionó un poco la... Bueno, revolucionó de un cimbronazo, ¿no? Y recién hablaste junto por el cambio. Estamos en un momento donde el país necesita que los liberales estemos dentro de un nuevo espacio opositor, que realmente le dispute en serio el poder al kirchnerismo, para que no vuelva nunca más. Bueno, nunca más dijo Macri también el otro día. Sí, yo creo que kirchnerismo nunca más. Sí, kirchnerismo nunca más. Sería bueno enterrarlo de por vida. ¿Te pasaste junto por el cambio? No. No. No, no, no. Diego recién... Ah, ¿lo escuchaste? Sí, lo venía escuchando en el auto. Dijo algunas cosas que son ciertas y otras que hay que corregirlos, porque yo no es que vaya a arreglar o arreglar con junto por el cambio. No. Lo que estamos conversando con junto por el cambio es armar un nuevo espacio opositor, un no nuevo, donde confluya junto por el cambio con el liberalismo. Y en ese nuevo espacio opositor, el liberalismo tenga una silla, como la tienen hoy el PRO, los radicales y la coalición cívica, que sí forman parte junto por el cambio. O sea, que se amplíe la coalición. Es una coalición opositora nueva, diferente, que incluso hasta puede cambiar de nombre, y que se llame junto por la libertad y el cambio, junto por el cambio y la libertad. Pero es un nuevo espacio opositor. Yo no voy a subsumirme y a desperfilarme o a guardarme. ¿Pero antes de la selección esto? ¿Antes o después de la selección esto? No, no, no. Estamos discutiendo ahora para que la sociedad tenga adentro del principal espacio opositor al kirchnerismo el liberalismo de manera institucional. Que después vamos a competir contra la RETA, vamos a competir contra Patricia Bullrich y contra cualquier otro candidato. Los liberales compitiendo dentro de una mega paz opositor. Esa es la idea. No es entrar a junto por el cambio como uno más, no. Es un nuevo espacio opositor. Muchos dicen que si vos estás afuera, autónomo, no dentro de este espacio, mi ley va a estar afuera seguramente, el kirchnerismo va a ganar la provincia de Buenos Aires. ¿Coincide en este análisis o no? Sí, bueno, pero los dueños de los votos son la gente, es la gente, no somos ni yo, ni Bullrich, ni Millet, ni nadie, nadie, la gente dueña el voto. Esas cosas que a veces nosotros los políticos hacemos o los periodistas hacen, los analistas políticos, le sacás votos a... No, para, no nos olvidemos primero que nada lo que está arriba que el voto es de la gente. Esto es una democracia, no es... Buenísimo lo está diciendo, José Luis. ¿Qué es eso? Buenísimo. Porque, mirá, yo esto lo sufrí mucho cuando arranqué en el 2019. Bien lo decía Diego, que el liberalismo estaba enterrado, enterrado bajo tierra en la disputa presidencial, por lo menos desde hace 30 años hasta que en 2019 aparecimos nosotros, o aparecí yo, plantando... Sí, 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 lo hizo después, ¿no? Cuando entró en política, pero en el 2019 a mí me dijeron de todo, de todo, del lado, de Juntos por el Cambio, por participar de una elección. Como que yo no podía participar de una elección porque del otro lado estaba el monstruo, Cristina, y si yo me presentaba era hacerle el juego a Cristina. O sea, yo decía, la puta madre, tuve 30 años diciendo siempre lo mismo. Y no me puedo presentar a elecciones. Eso no se lo deseo a nadie, pero déjame terminar esto. Y no creo que sea justo que lo empiecen a hacer con Javier Milay, que si quiere ir por afuera de una nueva alianza opositora, tiene todo el derecho a hacerlo. Ojalá que esté adentro. Pero si no tiene gana, por la razón que sea, tiene todo el derecho en hacerlo, porque los votos son de la gente, no son de Milay, ni mío, ni de Bullrich. ¿Entendés? Es tan interesante esto. Yo creo que es mejor ir por adentro de una nueva alianza y más grande alianza opositora, pero si hay otro que decide lo contrario, está todo bien. Vos sabés que la mayoría de los... Esto es una sensación, pero corregime, vos andás por la calle. Que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera conoce a los dirigentes. Mirá, sí, obvio. Si la política es parte del... La gente la ve a la política como un problema. Claro, claro. Que te cagan la vida. Los tipos que... Si vos pagás impuesto para un grupo de tipos, te cagan la vida. Y decís, pero ¿cómo? ¿Le estoy pagando impuesto al verdugo? Claro. Tiene toda la razón la gente de... Ni querer escuchar por eso. Cuando a mí empiezan a escarbar mucho, que linterna, que esto, dónde jugar. La gente, ¿qué carajo le importa si no llega a fin de mes? Tiene miedo que la maten cuando va a laburar, que la maten cuando vuelve de laburo a su casa. Hay que tener un poquito más de empatía en la política con la gente. Por eso a mí me molestó tanto la presentación hoy de Rosy. Todo canchero, ¿viste? ¿A quién te comiste, Rosy? Pará. Estás en la Casa del Pueblo. Estás frente a los representantes de la gente que pagan los impuestos para que vos y yo comamos. Más respeto. Pero no a mí. Yo no soy nada. Soy un diputado más. Pero sí a la gente que todo lo que estamos ahí representando, que son millones de argentinos. No me gustó esa actitud de desprecio en la Casa del Pueblo, que es la Cámara de Diputados. ¿Me entendés? Vos tenés que ir con mucho respeto a ese lugar, al Congreso. Si no, el tipo entró canchereando, gastando a unos y a otros. Se peleaba con algunos de la bancada opositora. No, no, no. No es lo que corresponde. Ahí tu jefe te quiere hacer una pregunta. Si no te puede, si no te preguntas. Tú ex jefe. No, no. Carlito, dale. Tú ex editor. No, no, no. Suponete que se arma este frente, esta... Nueve espacio opositor, nueve. El espacio. Vos participás en él. Tenés un rol. Y ese espacio gana las elecciones y comienza a gobernar. Sí. Ahora, suponete que el ministro de Economía de ese espacio aplica un gradualismo. ¿Vos seguís igual dentro de ese espacio? Sí, claro. Sí, haré la crítica que haya que hacer, pero cuando uno entra, acepta la regla de juego. O sea, si yo pierdo la paso... El temor cuál es, que un frente de ese tipo, a poco de gobernar, o de empezar a caminar cuando empiecen los problemas, se rompa. No, no, yo te podría mirar... A ver, lo que vos decís, puede ocurrir, puede ocurrir. No sería hoy lo que yo quisiera que ocurriera, ni que yo haría. Pero también hay un mes de vaso lleno, creo yo, que lo bueno de tener a los liberales adentro de un nuevo espacio opositor, te garantiza que tenés el sentido común económico que se necesita para que Argentina empiece a ser un país viable, en lugar de tenerlo afuera criticando. Ahí me dejaste un título ideológico interesante. ¿El liberalismo tiene sentido común? Yo creo que el liberalismo es sentido común. ¿El liberalismo es sentido común? Y más en el nivel de deterioro, porque... A ver, yo como liberal, ¿qué te propongo? ¿Te propongo tirarte del décimo piso, de un décimo piso quince veces? No, ninguna vez te propongo tirarte de un décimo piso. Te propongo hacer las cosas que hacen los países donde la gente vive bien. ¿Eso es liberal? No, es sentido común. Ahora, he sido liberal toda la vida, pero hoy es sentido común. O sea, ¿cuál es el sentido común? ¿Cómo puede...? Con estos niveles de inflación no hay vida posible. ¿O no? Sí. Con estos niveles de presión impositiva, ninguna empresa va a invertir un mango. Sí. Con una legislación laboral que puede fundir una empresa, un comercio, porque vos tenés un problema con un empleado, nadie va a tomar a nadie. O sea, tenés una legislación previsional donde condenás a la miseria a toda persona que haya laburado y se jubile. Entonces, vos tenés que cambiar. Con este nivel de educación, con la educación destruida como la que tenés, los chicos van a ser, como mucho, los ballet, los que le van a llevar el traje a los chinos el día de mañana. Acá los chicos los deseducan. ¿Los deseducan? Cuando los chicos entran al colegio, estoy hablando básicamente de la escuela pública, en muchos lugares de la Argentina, yo esto lo conozco, los chicos entran, son una tabla rasa, en blanco, cuatro o cinco añitos. A los chicos no les enseñan ni quién es Alberti, el Sarmiento, no les enseñan la constitución del 53, no les enseñan... O sea, arrancan la historia con Rosa, siguen con Perón y el resto no pasó nada. No es así. No es así. A los chicos no les enseñan bien la matemática, no les enseñan bien gramática. O sea, sí, les enseñan el lenguaje inclusivo. ¿Para qué mierda sirve? No sé. Ahora, matemática, gramática no sirve. Perdón, el entrevistado subió, lo digo yo. No sirve para nada. Por eso digo, enseña... A ver, mi obsesión, ¿sabés qué es? Que este país se está haciendo a la mierda. Pero a la mierda literal. Se está haciendo a la mierda y tenemos que hacer algo urgente. Urgente y no debería haber duda de lo que hay que hacer. No debería haber duda de lo que hay que hacer. Porque no puede ser que este país viva con la inflación que vive, con la gente esclava pagando impuestos, con sindicalistas mafiosos, con los puertos tomados por la droga. No vive, sobrevive. Por eso, acá venís a durar a la Argentina. No puede ser que la vida de la Argentina no sea durar. Por eso la gente se te va. Argentina está exportando empresas directamente al mundo. Pero no multinacionales que pusieron su sucursal en Argentina y se fueron. Empresas argentinas que se van. Hay mucho empresario argentino que está empezando a poner su empresa a argentinos, con empresa en Argentina, que la pone afuera, a la empresa. Sí, en Uruguay. La pone afuera y vive de la renta que le genera esa empresa, que hoy generaba trabajo acá y después pasa a generar trabajo en Uruguay o Paraguay. Estamos chiflados. Y lo insólito es que mucha gente putea a ese empresario porque pone la plata en Uruguay en vez de cuestionar las causas por las cuales ese empresario pone la plata en otro lugar. Y vos decís, yo me tengo que fumar este canchero, bueno, para nada. ¿Lo querés escuchar? 2018, mirá. 3 de octubre de 2018. Dale. Era diputado, entiendo que hablaba de economía. Vamos. A ver qué dice economía. Ahora no quiere hablar de economía. Y resulta que la economía es lo que le preocupa a la mayoría de los argentinos. Caminen por la calle. Pregúntenle a la gente cómo está. Si hasta los que lo votaron están con ustedes, están mal. La crisis nos afecta a todos, pero a los que menos tienen se les siente mucho más. Y cuanto más abajo va, más abajo se siente el hambre. Y fíjense lo que hicieron. Aumentaron la desocupación. Aumentaron la inflación. Aumentaron el quiebre de empresas. Cerraron empresas. Se endeudaron el país. Tenemos la tasa de interés más cara del mundo. Dejen de hablar de la culpa de la sequía. Sí, a ver. Si cada vez que... Es terrible esto, es terrible. Es terrible, es tremendo. Tremendo, 2018. Era diputado nacional, ¿no? Como yo le dije de todo menos bonito a Rossi hoy, me siento con el derecho de criticar esto. Vos fijate el tipo cómo, siendo oposición, hablaba de economía. Hoy no habló de la inflación. Sí, es verdad. Un informe de gestión del jefe de gabinete no habla de la inflación. El flagelo que sufre la gente a diario. Sí. No le echen la culpa a la sequía, dijo en un momento. No, 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 no es así. A ver, yo creo que hay futuro, hay futuro. Argentina no está condenada a este infierno que vive a diario, pero tiene que hacer la cosa normal. Le cobrar impuestos razonables, no emitir, tener una legislación laboral razonable, que cuide a los trabajadores pero que también no ejecute al empresario. Tiene que tener un régimen pero eleccional razonable. La Argentina tiene un régimen general y como 50 cajas diferentes, un viva la pepa. José Luis, cortidos. Al policía tenés que empoderarlo, pagarle como corresponde, hacer más comisaría, más penitenciaría. Son cosas de sentido común las que estamos hablando. Eso es liberal lo que te digo yo, yo creo que no tiene signo ideológico lo que digo. Es sentido común. Además, el liberalismo, hasta donde yo sé, no es una mala palabra. Hasta donde yo sé, ¿no? No, obviamente que no. José Luis, por último, te agradezco, sé que tuviste un día súper intenso y nos estuviste esperando. ¿Qué es lo primero que habría que hacer en el país? ¿Si somos gobierno? Sí, lo primero que hay que hacer, primer día, primeras horas. Yo creo que hay que decirle al mundo, yo diría dos cosas mínimas. Hay que decirle al mundo que Argentina ha decidido cambiar la manera en la cual vive. Hay que cambiar... Hay que decirle al mundo, miren, mundo, ¿le cuento? En lugar de irle a pasar la escupidera como fue hoy Alberto Fernández, decirle al mundo, decidimos vivir de otra manera, no le vamos a pedir más plata prestada a ustedes, vamos a vivir del comercio. Los dólares los vamos a generar comerciando, no los vamos a generar más endeudándonos. Y la otra cosa que tenés que hacer es decir que en Argentina la educación pasa a ser el bien más preciado que puede tener un argentino y educar y educar y educar al soberano, porque educar al soberano, como decía el sabio de Sarmiento, es darle libertad, es generar ciudadanos íntegros con capacidad de raciocinio, con capacidad de discernir y por lo tanto es la condición necesaria para que la gente sea feliz en la vida. Porque sin educación, pero sin buena educación, no la mierda que le mete Varadel a los chicos en la provincia de Buenos Aires, sin buena educación, estamos condenados a hacer los ballets de los chinos el día de mañana. Gracias José Luis, y sin libertad muy difícil ser feliz, o casi imposible. ¿Sin libertad? Sí. Mirá, sin libertad seguro que te va mal, con libertad te puede ir mal, pero te puede ir bien también. Gracias José Luis por haber venido. Gracias, José Luis, es para el diputado nacional. Bueno, ya viene la doctora Hermida Leyenda para hablar del jugador de la selección argentina, acusado de violación, si es que es así ahora se lo vamos a preguntar. Vuelvo con otra rueda de título. Ah, hablando de educación, está el tema de la escuela de la Ferrere que abrió la semana pasada, ya ni me acuerdo cuando hablé. Es todo tan cierto y tan nítido, que no requiere ni que le responda a nadie, a nadie, a nadie. Como siempre los pelotudos dicen, ah, el pelado mentió, nadie miente, nadie. Es más, el gobierno de la provincia de Buenos Aires pidió la razón, está el comunicado en el cual me da la razón. Así que, sí, déjese de escribir pelotudeces, por favor. Bueno, bien, vamos, Prado. Te acordás que te comentaba al principio del programa, Esteban, sobre la reunión entre Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y Alberto Fernández. Sí, señor. Bueno, uno de los temas troncales que vas a ver en escena, porque se va a acelerar fuertemente, tiene que ver con la licitación del 5G. El gobierno está esperando que más o menos ingresen mil millones de dólares por esta cuestión. Sí. Por eso quiere ultimar detalles. La gran duda, lo que contamos al principio, sigamos con la tecnología de Estados Unidos, o con la tecnología de China. Y si anda el 4G, porque acá en Palermo no anda el 4G, en algún lugar en Palermo no anda el 4G. Sí, en algún lugar donde hay poca señal. Parate, parate a la vuelta del canal. En el edificio donde mostraron que fue lo de las viudas negras, es una zona negra. Sí, a mí me pasó. Sí, es un agujero negro de la señal. Escuchame la cosa. La cuestión es que esto se va a definir en breve, se van a acelerar muchísimo los plazos. El gobierno quiere cuanto antes tener los papeles listos, aunque falta la gran duda. ¿Estados Unidos o China? Básicamente es quién va a tener acceso a nuestras comunicaciones. Bueno, la duda que hice va a quedar con el salame que trajo Valenzo de la Eva con el salame. Dale, ya viene la doctora Hermida Leyenda, ya hablamos de Yemamonte. Te decía, no es lo mismo que no te ande el 4G que el 5G. Ah, no, claro. O sea, que no te ande, mejor que no te ande el 5G. Claro, es verdad. No, además si no te ande el 5, anda el 4. Acá como uno anda el 4, no te anda el 3, ¿no? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Si no te va a andar, que no te ande el bueno. Bueno, si vos lo entiendes, sí. Estás extrañando el dial-up. ¿Eh? El dial-up. Estás extrañando el dial-up. Dale, Borrino, todo tuyo. Bueno, creo que tengo una buena noticia. Con prudencia. De economía no hay buena noticia. Con la prudencia, ¿eh? ¿Por qué no? Con la prudencia del caso. Dice la gente del campo que habría terminado la seguida. Ah, bueno. No hubiera el dinar que ver. Claro, no hubo una medida. No hubo una medida. No hubo una medida. Pero las últimas lluvias y las próximas proyecciones del pronóstico dicen, bueno, puede ser, porque no es solamente llover, es llover y que se humedezca la tierra. Bueno, podría haber empezado a cambiar un poco esa tendencia. Bien, Angulo, cortito. Dame el corte de Jay Mamón que habló y ya me estábamos a hablar con la doctora. Quiero escucharlo brevemente. Dale, lo que vos quieras. ¿Te acuerdas de Antonio Wilson? Sí, bueno, Antonio. 800 lucas, a ver. 800. Bueno, se está haciendo el juicio. Sí. Se está haciendo el juicio. Ah, tiene un poco rápido el juicio. 2007 ocurrió el hecho. Estamos en 2023. Bueno, una causa tuvo idas y vuelta. Dos de los acusados fueron dos funcionarios muy importantes del gobierno de Cristina. Uberti, ¿no? Julio De Vido. Sí, Uberti. Uberti también, pero Ricardo Echegaray. Ah, está en el futuro. Si querés comparado con esos dos, Uberti estaba en el vuelo que vino desde Venezuela. Bueno, hoy declararon el juicio Julio De Vido y Ricardo Echegaray. Por supuesto, negaron cualquier vinculación con la valija. Inclusive, hasta negaron cualquier vinculación de responsabilidad operativa directa con el tema. Así que ese juicio... Lo encontró la chica que tiene un apellido parecido al mío, ¿se acuerdan o no? Tampoco. Bueno. Estoy atravesando quizás el peor momento de mi vida. Por la razón que los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca. Y lo que estoy sintiendo, no sabía que se podía sentir. No sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí. Es por eso que hace, no sé, una semana más o menos, que yo tengo una necesidad imperiosa, necesidad de salir a gritar. No a decir, a gritar. Quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. Pero ¿saben qué? No, no me sale, no puedo. No tengo las fuerzas. Estoy en esta silla que no me puedo ni parar. Yo no violé. Yo no abusé. Yo no drogué. A ninguna persona, jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Bien, a ver, poné un puntito ahí. Poné un puntito ahí. Son siete minutos lo que llaman. Está la doctora Raquel Armida Leyenda. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Le crees o no? Bueno, en realidad los que tienen que analizar este discurso son claramente los psicólogos y psiquiatras. En mi caso... Vos tenés mucha experiencia, por eso te lo pregunto. No, como experiencia que tengo me sorprende el tema del cambio de edad, que justamente coincide con apartarlo del artículo 119 en una parte y apartarlo del artículo 120 en otra. Él comienza este relato diciendo que no abusó. Dice que no lo drogó y con estas negativas que hace, mucha gente dice, no dijo que soy inocente. Sí, lo está diciendo de otra manera. Lo está diciendo de otra manera. Lo que ocurre es que la inocencia es una definición muy grande que evidentemente para alguien que mantuvo una pareja con alguien de 16 años, es que él dice que tenía 16 años, es una palabra un poco grande, ¿no? Porque la diferencia de edad, él no tenía 20. 32. Claro. Es una diferencia de edad muy grande donde aparece esta simetría del poder que representa al abuso y, obviamente, yo creo que hay una palabra de la cual no se habla, que es el hambre. Evidentemente, cada vez que tenía un problema Lucas, iba a casa de él. Seguramente en ese momento para Lucas, Jay era Dios. Porque le daba de comer, lo cuidaba, le daba un techo y se escapaba de su madre después de consumir un montón de drogas. La realidad es que yo le doy, por supuesto, a cada imputado el beneficio de la duda. Creo en los... Rago no está ni imputado hoy, ¿no? No, hoy no está imputado, pero que quede claro que lo que se está diciendo, que van a hacer un juicio por la verdad, es todo mentira. Todo mentira, sí, perdón. Todo mentira. En principio, el juicio por la verdad tiene el fundamento en la víctima. Exacto. Así lo hacen las convenciones internacionales. En segundo lugar, ya perdió la oportunidad. De verdad. Porque así como la perdió Lucas de no recurrir porque no tenía abogado, también la perdió él con un mal asesoramiento. Porque yo en ese momento, si sé que él es inocente, hubiera pedido un juicio por la verdad. Lo hubiera pedido. A lo mejor me lo negaban, pero a lo mejor no. Sí. Doctora, le voy a preguntar ahora por el tema de la selección argentina que nos contó ayer. Tengo un minuto de corte y me contás a ver si hay un violador dentro de la selección argentina de fútbol que fue al Mundial. ¿Uno o dos? Dos. ¿Hay dos? Hay dos. ¿Hay dos? Hay dos. ¿Me vas a decir el nombre? ¿De los dos? ¿Los nombres de los dos? Sí. Me lo decís en 30 segundos. Dale. Bueno, ¿quiénes son los jugadores de la selección argentina denunciados por abuso? Uno es Teogalmada, el otro ya te lo dice la doctora. Es un dato que tiene ella y una denuncia que tiene ella. ¿Cumplo con esto? ¿Cumplo con esto, Marce querido, te parece? Y ya me lo cuento, doctora. Bueno, ayer la doctora nos había contado de un jugador de la selección argentina de fútbol, campeón del mundo, denunciado por abuso en el marco del 139 de tercer párrafo, ¿no? Sí. Que es lo más grave. Ya sabemos el caso de Teogalmada, que es el jugador de la selección argentina denunciada por violación. Gonzalo Montiel. Él fue denunciado antes del mundial y, sorprendentemente, la fiscal nunca se enteró qué le pasó a la víctima después de hacer la denuncia. Nunca llamó, nunca mandó un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, jamás citó a la víctima. Y la fiscal tiene una causa puesta ahí, en el estante. A ver, vamos por parte. Gonzalo Montiel está acusado, digo bien. Sí. Sí, de una violación. Se llama abuso con penetraciones, básicamente, ¿no? Sí, es un abuso con exceso carnal y grupal. Con exceso carnal y grupal. Sí, exactamente. Tiene una pena de hasta 15 años, ¿correcto? 20. No, hasta 20. 20, claro, por grupal. Claro, se agraba hasta 20 años. Hasta 20. Hasta 20 años. El hecho, de acuerdo a la denuncia, ¿fue cometido cuándo? Bueno, es importante contarte la historia. Ellos se conocen... Vamos para escucharte. Carolina y Gonzalo se conocen por Instagram. Fue Gonzalo quien contacta a Carolina, porque Carolina es modelo y, evidentemente, muy mona. Se contactan, empiezan a hablar varios meses y luego se ven personalmente. Él le hace un tema de novio, la lleva a la casa cerca de... Ahí en Núñez, cerca de Libertador, al departamento. Le hace la comida, pasan toda la noche hablando. Juegan River en ese momento, ¿no? Exactamente. Pasan toda la noche hablando y no pasa nada. La segunda encuentro que tienen, ellos se vuelven a ver, pero ya esta vez entablan una relación amorosa y tienen una relación sexual. Por supuesto, absolutamente consentido. Bien. Bueno, pasa eso y un día él la llama y le insiste terriblemente. Están todos los WhatsApp. Le insiste terriblemente... ¿Están los WhatsApp? Sí, por supuesto. Están todos los WhatsApp. Le insiste permanentemente que él quiere que vaya a su cumpleaños. El cumpleaños se festejaba en la casa de él, de sus padres, en Virrey del Pino, Partido de la Matanza. Por supuesto, ella no sabía qué hacer, no tenía ninguna amiga que la acompañara, pero él le insistía tanto. Incluso le decía, te voy a cuidar. Qué frase rara para una invitación de cumpleaños. ¿Eso está en el WhatsApp? Sí. Te voy a cuidar. Te voy a cuidar. Ella dice, la amiga le dice, no dejes de ir, se presenta muy agradable. ¿Por qué no vas y te tomás un Uber? Ella se toma un auto, lo tenemos, los datos del auto. ¿Del auto todo? ¿Ella es de la ciudad de Buenos Aires? Sí, exactamente. ¿De qué barrio? El auto... Ella no te digo el barrio, porque tengo miedo que la madre la identifique. Ah, ok, ok. Porque la madre no está enterada de esto. La madre de la víctima no está enterada. No. O sea, Carolina, no damos el apellido. Mayor de nada. Sí, sí. Mayor de nada. Bien. En ese momento había una diferencia de cuatro años entre ellos. Él es más chico. Y bueno, la amiga le dice, anda, qué sé yo, le cuenta todo, la dirección, dónde va a ir, para cerciorarse y tener alguna seguridad. Busca en qué día cumpleaños, Montiel, por favor. El primero de enero, cumpleaños. El primero de enero. Sí, exactamente. Bueno, entonces ella va en el auto, llega, le sorprende no ver ningún jugador de fútbol en la... Celebración, el cumpleaños. Claro, en la celebración y además toda la gente... Sí, para que siga, sí, ya jugaba en primera. ¿Cómo, cómo? Ya jugaba en primera, sí. Jugaba en River. En primera. Incluso hay un partido muy importante durante el mes de diciembre. ¿Diciembre de...? 2018. ¿La final? No. Claro. ¿La final fue 2018? Bueno, esperé, esperé, esperé que tengo un poco de minuto, quiero que siga. Ahora ubicamos. Siga, doctora. Bueno, entonces ella llega, era una casa humilde de la zona de La Matanza y encuentra toda gente del barrio que le decía yo vivo a la vuelta, vivo en la esquina y encuentra compañeros de él del colegio. ¿De Montiel? Exactamente. Había 12 varones y aproximadamente unas 12, 13 mujeres. Bueno, ella se pone a hablar con las chicas y él, obviamente, no se comporta como el novio, pero sí la presenta, qué sé yo, y ella en realidad era la única de Capital y por su manera de vestir llamaba la atención en ese grupo que estaba muy habitual a ir a la casa de Montiel. Bueno, ella no toma alcohol por una cuestión estética, pero le convidaron y le insistieron que probara dos tragos. Ella prueba dos tragos diferentes, uno primero, otro después, no los termina, por supuesto, los deja ahí al costado y se empieza a sentir mal y va al baño. Cuando va al baño, le manda un mensaje de WhatsApp, que también está, donde le dice me siento muy mal, por favor, Gonzalo, llévame a casa. No puedo ir sola, me siento muy mal. ¿Qué hace Gonzalo Montiel? Va hasta la puerta del baño. Cuando Gonzalo ve, cuando ella lo ve a Gonzalo, es como que se desmaya y pierde absolutamente la conciencia. Cuando se despierta, cuando se encuentra en la puerta del lado de afuera de la casa de Montiel, tirada sobre... ¿La vereda? No, no había vereda, la tiraron sobre una tierra y con piedritas que le dejó los brazos y la pierna lastimada, raspada, y se encuentra, se levanta y ve que está su cartera, que está todo y ella tirada, totalmente mojada y manchada porque había barro en el piso. Cuando está tirada la hermana empieza, la hermana de Montiel empieza a amenazar a Carolina, le empieza a decir te voy a matar, te voy a desfigurar, no denuncies a mi hermano. Entonces ella no entendía nada por qué lo iba a denunciar al hermano, nada, y comienza a pegarle la hermana de Montiel. Así que las amigas de Montiel tuvieron que separar a la hermana porque Carolina estaba en el piso todavía. Hay tres amigas de Montiel que la llevan. Ahí ya la habían violado. Claro, pero ella no lo sabía porque ella estuvo todo el tiempo inconsciente. Es por eso que la causa no tiene el nombre Montiel, por eso mismo. Ah, la causa no tiene el nombre Montiel, ¿por qué? Porque la policía obvió el nombre Montiel y porque... Porque lo protege. Pero efectivamente, de acuerdo a lo que te contó Carolina y vos estás denunciando, el sujeto activo del delito, es decir, el violador, es Gonzalo Montiel. Exactamente. Gonzalo Montiel violó a Carolina. No, no, según te sigo contando, la dejan en la casa, sorpresivamente ella da la calle, pero no puede llegar a dar, por lo mal que estaba, el número de la calle. Pero sorpresivamente, como él la había ido a buscar y tenía la dirección exacta, la dejan en su propia casa exactamente. Ella no sabe si es un Remis, si es un Uber, si es un Cabify, y no tiene ni idea qué marca es porque estaba inconsciente. ¿Cuándo se da cuenta? Bueno, ella, perdón, llega a la casa, se acuesta en forma inmediata, y al día siguiente se despierta y ve un mensaje de Gonzalo que le dice, ¿cómo estás? Entonces ella dice, mal, ¿qué me pasó ayer? Claro, ella no tenía ni idea por qué la amenazaban, por qué la golpeaban, ella no tenía ni idea de nada. Y entonces recibe un mensaje de la madre de Montiel que le dice, mamita, ponete óvulos que te violaron. De la madre de Montiel. Y eso está, hay un screenshot de eso. Sí, totalmente. Y eso está en la causa. Quedan tres minutos de programa, es para hacer un programa entero, esto es el tema del día. Lamentablemente es el tema del día porque estamos hablando de una mujer violada. ¿Esto dónde está tramitando? En la matanza. ¿En la matanza? Sí. ¿En qué fiscalía? Espérenme, chicos, por favor. Creo que es la de Baña, sí. Sí, porque hoy tuve que mandar un escrito. Tres de violencia mujer. ¿La causa está activa? Mirá, no sé si está activa, pero la que no la movió claramente es la fiscal. ¿Por qué? Porque cuando una víctima no se acerca a la fiscalía, lo que tenés que hacer como fiscal es llamar, vos lo sabés, a la víctima, notificarla de algún modo. Y ella estaba con el mismo celular, todo. Montiel y cuántas otras personas la violaron a Carolina. No sabe, ella no tiene idea nada. Cuando recibe esos mensajes, que en un momento ella le dice ¿Cómo no me llevaron al hospital? ¿Cómo no me llevaron a la comisaría? La madre le dice Cuidado, mamita, que sos muy linda. Doctora, ¿los mensajes se pueden hacer públicos o no? Por ahora no. ¿Por ahora no? Por ahora no. Sí, pero usted, esto es una cosa muy seria, usted da fe de que esto es cierto. De que estos mensajes son ciertos. No, yo los vi los mensajes. Usted lo vio. ¿Usted va a pedir la detención de Gonzalo Montiel? Por ahora lo primero que voy a hacer es activar esta denuncia del 2019 que ella estuvo buscando abogados, abogados para ratificar y hubo tres que le dijeron que no... Doctora, se me va el programa y viene Babi. Yo quiero abrir mañana el programa a las 9 de la noche con usted, con todo el detalle de todo esto. Yo sé que usted tiene mucha actividad, usted trabaja muchísimo. Espero llegar porque realmente estoy agotada. Yo ya lo sé. 30 segundos, cuénteme esto, porque es lo central. ¿Cómo está Carolina hoy? Que no se lo pregunté. Carolina se trató de suicidar, está bajo tratamiento psiquiátrico por las amenazas recibidas donde decían que le iban a matar, que iban a disparar y pusieron autos en su casa, en la puerta de su casa. Le impidieron llegar dos veces a la matanza. Los autos la seguían. Ella tuvo miedo a lo que le habían amenazado, que era, te vamos a disparar en la frente. Uf, se va el programa. Estaba jugando la primera de River, es correcto esto, ¿no, chicos? Sí, claro. Después de la final contra Boca. Raquel, lamentablemente en el tema del día viene Babi. Sé que hay mucha gente esperando usted acá a la puerta para hablar también de este tema. Quedate con Babi. Mañana vamos a seguir este tema a partir de las 9 de la noche. Gracias.